Nos acompañan en este evento el doctor Francisco Javier Abelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Damos la bienvenida a esta casa de estudios al doctor Sergio López Aillón, director general del CIDE. Agradecemos la presencia del licenciado René Urrutia de la Vega, fiscal general del estado de Aguascalientes. De igual forma queremos dar la bienvenida a todos los ponentes de este foro de procuración de justicia y política criminal, investigadores, docentes, invitados especiales de la Fiscalía, del CIDE, de la PGR, también de otros estados que nos visitan, en especial de Zacatecas. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa. A continuación le pido por favor al doctor Sergio López Aillón, director general del CIDE, nos explique en qué consiste este foro. Muchas gracias, señor rector Francisco Javier Abelar, señor fiscal general René Urrutia. Muchas gracias, amigas, amigos que nos acompañan esta mañana en la inauguración de la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia, en este caso en la sede de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Quiero en primer lugar darles la más cordial bienvenida a nombre propio y del doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del doctor Gerardo Laviaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que somos las tres instituciones convocantes a este gran ejercicio de reflexión colectiva. Un espacio de diálogo abierto a la pluralidad y enfocado a identificar los retos y los problemas que tiene nuestro modelo de procuración de justicia. El propósito de este ejercicio de consulta es ofrecer un conjunto de propuestas sustentables, viables, con rigor académico, con el objeto de promover una reflexión que permita el diseño de un nuevo modelo de procuración de justicia. Déjenme decirles que para muchos puede parecer un contrasentido que en medio de una de las crisis más profundas que tiene la historia reciente del país en materia de seguridad pública, en pleno proceso de implementación del nuevo modelo de sistema de justicia penal y en el tránsito de procuradurías a fiscalías autónomas, lancemos una consulta sobre el modelo de procuración de justicia. Alguien, y con buen sentido, podría preguntarse cuál es el sentido de este ejercicio cuando tenemos estos tres fenómenos. Pero es justamente porque tenemos estos tres elementos que están interactuando y porque tenemos que reconocer que el modelo, lo que hemos venido haciendo, aunque hemos dado pasos muy importantes, sigue siendo insuficiente para dar una respuesta estructural al problema de la procuración y la impartición de justicia. Que tenemos que redoblar el esfuerzo de reflexión, no viendo a horizontes políticos inmediatos, sino viendo al largo plazo, a la necesidad de la reconstrucción institucional del modelo de procuración de justicia y que es a partir del diálogo, del reconocimiento de los problemas, de las propuestas informadas, de la responsabilidad de los tomadores de decisiones y al final de la exigencia de quienes participemos en este ejercicio, en sus muy diferentes modalidades, que tenemos como reto común poder contribuir a que este país, luego de una reflexión, tome decisiones sobre los cursos de acción que requiere el diseño de un nuevo modelo de procuración de justicia en el que las diferentes partes, los diferentes componentes se puedan articular para empezar a reaccionar de manera orgánica. Es un debate que va a enfrentar dilemas complejos, donde no hay visiones únicas. En este mismo momento hay un debate ya en medios, en la prensa nacional, de diferentes actores que están diciendo que hay que reformar el sistema que apenas estamos implementando. De nueva cuenta, y por eso este ejercicio es importante, porque antes de pensar en reformar lo que acabamos de reformar, valdría la pena reflexionar sobre lo que necesitamos para que eso que acabamos de reformar funcione. ¿Cuáles son las condiciones institucionales normativas que nos van a permitir dar este paso? Este foro se organiza a partir de una idea de diálogo, de abrir el diálogo de manera muy amplia, particularmente a los expertos y por eso hoy en la tarde tendremos una mesa de expertos en el caso concreto sobre política criminal, pero también con un espíritu más abierto a todos aquellos interesados, y esa es la parte del ejercicio que va a tener lugar esta misma mañana, en la que cualquier persona que tiene interés en venir a presentar una ponencia lo puede hacer y entonces vamos construyendo tanto a partir de la percepción y los intereses, los diagnósticos y las propuestas de los actores desde una perspectiva muy amplia, hasta las mesas de expertos que ya de manera muy puntual nos permiten focalizar tanto en la identificación de los diagnósticos como en la presentación de alternativas. Hoy estamos teniendo la tercera mesa, tuvimos ya una previa en Ciudad Juárez y en Monterrey, esta tercera en sede Aguascalientes versará sobre la procuración de política, la justicia y la política criminal, después tendremos meses de trabajo en Guadalajara, en Mérida, en Pachuca, en Tuxtla, en Tijuana, finalmente en la Ciudad de México, y vamos a ver las diferentes dimensiones del problema, desde el punto de vista de las víctimas, de la impartición de justicia, de la seguridad pública, del modelo de autonomía de las fiscalías, de los modelos de cambio en las fiscalías, de la delincuencia organizada y otros temas particulares. El resultado de este ejercicio, amigas y amigos, es integrar un informe que será presentado a la consideración del Procurador General de la República, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, estos dos órganos legislativos, también son convocantes de esta consulta. Se lo entregaremos también a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, pensando que son todos estos los actores, los tomadores de decisión, que tienen que tomar nota de este ejercicio y, finalmente, resolver seguramente las diferentes decisiones que implican articular el modelo completo. Es un ejercicio que no está mirando al problema de la autonomía de las fiscalías, que entiende la necesidad de la autonomía de las fiscalías, pero inserta en un modelo de Procuración de Justicia, que no es suficiente la autonomía para garantizar, per se, una mejor Procuración de Justicia, si no entendemos cómo se tiene que articular con los demás elementos del modelo de Procuración de Justicia. Y, finalmente, es un informe que va a apostar a la construcción institucional mediante políticas públicas de largo plazo. También, creo que una de las conclusiones que hemos venido recogiendo es que el problema que tenemos enfrente no se soluciona de un día para otro, ni tiene una bala de plata, que lo que va a requerir es una acción coordinada de los diferentes poderes y de las diferentes entidades federativas y de la federación, para que en una acción concertada y de largo plazo nos permita ir sentando las bases de profesionalización, de armonización de procedimientos, de definición de modelos normativos, de cambios normativos tanto a nivel federal como a nivel estatal, lo que va a permitir acercarnos quizá, y esa es la esperanza, esa es la confianza, esa es la apuesta, por un modelo de Procuración de Justicia que es el que amerita este país para el siglo XXI, insisto, en una de las crisis más graves en esta materia. Esta es, pues, la lógica de este ejercicio. Reitero, ahora la mesa abierta, en la tarde la mesa de expertos, un ejercicio que va a configurarse a partir de muchas sedes, de mucha participación, de mucha discusión, no necesariamente de consensos, pero sí de una visión compartida de lo que tenemos que hacer. Yo les agradezco mucho a todos ustedes su presencia esta mañana y quiero en particular reconocer el apoyo de la Universidad de Aguascalientes, que como sede universitaria se une a este esfuerzo de diálogo y la presencia del fiscal general, que siendo actor principal de este problema, creo que entiende muy bien las diferentes dimensiones y las complejidades. Muchas gracias a todos y, pues, con esto concluyo mi intervención. Gracias. Muchas gracias por sus palabras al doctor Sergio López Ayón, director general del CIDE, y a continuación le pido al doctor Francisco Javier Abelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tenga bien dirigirnos su mensaje y, posteriormente, declara inaugurados el foro de Procuración de Justicia y Política Criminal. Muchas gracias, muy buenos días. Doctor Sergio López Ayón, director general del CIDE, señor procurador, federal fiscal general de Aguascalientes, licenciado René Urrutia de la Vega, es un gusto tenerlos a ambos nuevamente aquí en su casa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Saludo con mucho gusto al coordinador del módulo de atención temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Manuel Iriarte Altamirano. Muchas gracias. Al coordinador general de visitadores de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas, Homero Ramírez Ambriz. A la directora general del Instituto de Defensoría Pública de Zacatecas, Leticia Pacheco. Señores ponentes, compañeros ponentes, maestros, estudiantes, amigos de los medios de comunicación, sean todos ustedes muy bienvenidos a este foro. Apreciable comunidad universitaria, académicos e investigadores de otras instituciones, es un honor contar con su presencia para la realización de este foro. Hace nueve años quedaron asentadas las bases para la reforma del sistema de justicia procesal, cuyo fin era mejorar sustancialmente el desahogo de los procesos, tanto como la protección a los inocentes, a las víctimas, y lograr también que estas últimas fueran, en la medida de lo posible, resarcidas y que los culpables de algún delito fueran en efecto sancionados. Esta reforma permitió que en junio de 2016 se implementara en su totalidad el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, cuyas características paradigmáticas son la búsqueda, o al menos la posibilidad, de llegar a la solución de conflictos a través de un trabajo de mediación previa al juicio y el establecimiento de los juicios orales y adversariales en contraposición con los de tipo escrito y de espíritu inquisitivo. El tránsito de un sistema a otro nos ha dejado ver que aún hace falta hacer ajustes y encontrar los mecanismos adecuados para que nuestro capital humano, así como los procesos, las normas y la organización interna de las instituciones encargadas de procurar justicia, logren adaptarse al nuevo espíritu y dinámica previstas en nuestras leyes penales. La propuesta de una consulta que recoja el pensar y sentir de especialistas, académicos y ciudadanos de todo el país, me parece que ha sido muy afortunada, pues de esta manera la nación encuentra otros caminos, además del voto, para participar e incidir en la construcción de una sociedad contemporánea, plural, democrática y socialmente comprometida. A nombre de esta comunidad universitaria, quiero decirles que nos sentimos muy honrados de que hayan escogido a la Universidad Autónoma de Aguascalientes como una de las nueve sedes nacionales para la realización de esta magna consulta. Estamos seguros de que las propuestas aquí recogidas permitirán afianzar y potenciar el nuevo sistema penal acusatorio, lo que redundará en poco tiempo en un perceptible beneficio para nuestra sociedad. Nuevamente, sean ustedes muy bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Nos llamó a todos los operadores del sistema a que todos nos hiciéramos responsables de lo que en cada una de nuestras trincheras nos corresponde y en ese sentido creo que a la Fiscalía General del Estado tiene una obligación muy importante que primero es atender la exigencia de la ciudadanía, los parámetros que cada vez se exigen más en cuanto a la actuación de los agentes del Ministerio Público y bueno, los ejes en los que yo propongo que debe de consolidarse la implementación del sistema en las fiscalías, en particular en la Fiscalía General del Estado donde actualmente me honro en participar, pues es precisamente el primer eje en la atención cálida, pronta y técnica. No es para nadie oculto que cada vez que una persona acude ante la gente del Ministerio Público a denunciar tenemos una queja, una queja en el sentido de que el agente del Ministerio Público fue descortés o que la recepcionista no lo atendió con la prontitud deseada o incluso que se demoró más de dos horas la toma de la denuncia exclusivamente. En ese sentido, la propuesta de un modelo de gestión distinto va en el sentido de, y por aquí hay un compañero de atención temprana de Zacatecas, la propuesta va en el sentido de que la toma de la denuncia y la atención al usuario sea tan ágil, casi casi como que desde el momento en que llega el usuario a nuestras instalaciones, se le esté dando la atención que corresponda. Ello no significa que tenga que tomársele la denuncia respecto de hechos que no constituyen un delito. Ahí nuestra propuesta va en ese sentido. Vamos a atender al usuario que acude a las instalaciones de las fiscalías de forma pronta y esa atención significa que una persona que hemos denominado orientador esté al frente de ese usuario, exponga su problemática y ya sea tomarle la denuncia para dar inicio a la carpeta de investigación u orientarlo al área que corresponda, de acuerdo a la naturaleza jurídica del caso que expone. Porque lo cierto es que padecemos todavía situaciones delicadas en este sentido del sistema tradicional, que todos los hechos que una persona sufre, van y los hacen del conocimiento de la gente del Ministerio Público, cuando en alguna de las ocasiones esos hechos no constituyen un delito, lo que a la postre significa un colapso en las agencias del Ministerio Público y por eso yo creo que también es responsabilidad de los medios de comunicación y de todos los actores del sistema hacerles saber a la ciudadanía cuál es la competencia de las fiscalías para darles celeridad a los asuntos que realmente deban de ser sujetos a investigaciones criminales con cierta especialidad, como creo que algunos de los ponentes van a tocar más adelante, porque necesitamos que nuestras investigaciones cada vez sean más especializadas, pero de hechos que sí vayan a hacer éxito ante nuestros jueces, ante los que vayamos a exponer, los asuntos que vayamos a exponer ante los jueces sean un éxito y no que desde un principio sepamos que corremos ciertos riesgos. En cuanto a la atención técnica, se propone también que el personal que esté frente al usuario sea una persona que domine el sistema de justicia penal, que conozca de las distintas áreas del derecho para que dé a los usuarios una adecuada orientación, porque luego es otra queja que tenemos en las fiscalías, el hecho de que las orientaciones que en ocasiones se dan no son las más acertadas y lamentablemente los usuarios andan de un lugar a otro, de instituciones a otras, sin la información que requieren para que su conflicto se solucione de manera ágil. Otro eje que se propone para la consolidación del sistema en las fiscalías, pues es precisamente los mecanismos alternativos de solución de controversias, que es otro tema que debe de permear en la sociedad en el sentido de que habrá que platicar en las aulas con nuestros alumnos, con nuestra gente cercana, de que no todos los conflictos en materia penal tienen que llegar a una audiencia de juicio oral, porque son parámetros de los que se han hablado ya desde que se publicó la reforma en el 2008, de que solamente un porcentaje muy bajo tiene que llegar a juicio oral, lo demás tiene que ser resuelto a través de salidas alternas o en particular de mecanismos alternativos de solución de controversias, la mediación, la conciliación, son instrumentos que se han tratado de consolidar en la mayoría de las fiscalías y procuradurías en el país, en particular en el estado de Aguascalientes, se acaba de conformar la dirección general del órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias, lugar en donde agradezco infinitamente a la doctora Márquez, que ha sido una operadora importante en este tema, puesto que las personas que están fugiendo ya como facilitadores, que es una denominación que el Código Nacional les atribuye a estos funcionarios, ya tienen la capacidad técnica para estar desempeñando en cada uno de los asuntos que están sometidos a su consideración, las técnicas necesarias en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversia. Tenemos en el estado de Aguascalientes un porcentaje importante de solución de conflictos a través de la celebración de acuerdos reparatorios, somos de los estados mejor calificados en ese sentido, nuestro órgano de mecanismos alternos en la fiscalía garantiza una pronta reparación del daño, que es a final de cuentas lo que a nuestras víctimas les interesa, llegar a este órgano y que se proponga una solución rápida y que las partes y que en este caso las víctimas confíen en este mecanismo alternativo, hay gente que está capacitada y está siendo capacitada precisamente para que las personas se sientan seguras de que el facilitador les está proponiendo, depende del mecanismo en el que se opte, pues la mejor salida para solucionar el conflicto de la forma más pronta posible y les puedo asegurar que eso ya está ocurriendo. Otro eje importante en materia de la consolidación del sistema en las fiscalías, pues es la especialización en las áreas de investigación criminal, platicando hace unos instantes con algunos de los ponentes, pugnan también por este tema de la investigación, cada vez el sistema de justicia y las investigaciones requieren de mayor especialización en cuanto a cada uno de los operadores, no es lo mismo investigar un homicidio doloso que un fraude, necesitamos perfiles, necesitamos agentes del Ministerio Público que sepan investigar hechos con independencia del sistema procesal al que estén sujetos, atendiendo a la naturaleza jurídica del tipo penal que investigan, saber y tener una línea de investigación concreta, no estar perdidos y recibir denuncias de cualquier tipo de hechos cuya naturaleza nos exige una investigación diferente y esa es otra propuesta que hace la Fiscalía, que hacemos nosotros para consolidar el sistema en ese sentido. La especialización de nuestros agentes del Ministerio Público se está trabajando en el tema, tan se está trabajando en el tema que les puedo asegurar que en la Fiscalía ya tenemos perfectamente ubicadas las áreas de especialización, que con eso garantizamos una investigación más pulcra y más efectiva que pueda tener resultados exitosos frente a los jueces. Estas áreas las podemos clasificar y si no me recuerdo en la mayor parte de los estados se ha venido trabajando así, como narcomenudeo, secuestro, homicidio, robo de vehículos, atención a la mujer. Estas áreas de especialización requieren precisamente que los perfiles de los y las agentes del Ministerio Público que desempeñan sus funciones ahí sean el adecuado, primero para darle una atención adecuada a víctimas y ofendidos, así como lograr un adecuado esclarecimiento del hecho y en su momento oportuno, pues obtener, por lo que hace a la Fiscalía, la condena del imputado. Otro punto importante que es parte de los ejes rectores de este modelo de gestión cálido y eficaz, es el fortalecimiento de las técnicas de litigio oral. Independientemente de que en la investigación inicial y complementaria tengamos agentes del Ministerio Público capacitados, especializados, de acuerdo al caso del que se trate, lo cierto es que necesitamos agentes del Ministerio Público que tengan herramientas de litigio oral sólidas para que lo que se hizo en la investigación inicial y en la investigación complementaria se fortalezca en la audiencia de juicio y tengamos sentencias condenatorias como las que queremos cuando estamos convencidos en las fiscalías que estamos frente a un sujeto que cometió un hecho presuntamente delictivo. Y en ese sentido, bueno, la propuesta y este eje versa en que a través de las universidades, de la gente que está capacitada y de las experiencias que tenemos aquí en el Estado a partir de noviembre del 2014 que empezamos a trabajar con el sistema en el municipio de Pabellón de Arteaga, pues tener experiencias con todos los operadores para efecto de consolidar este tema de que nuestros agentes del Ministerio Público sean técnicos y sepan litigar los asuntos en juicio. Y por último, bueno, promover las salidas alternas. Creo que el procedimiento abreviado hasta ahora ha resultado exitoso. El tema de las suspensiones condicionales al proceso también. La postura de las fiscalías debe ser en ese sentido pugnar porque las salidas alternas sean un éxito, porque lo contrario estamos destinados al colapso si no optamos por estas salidas alternas que debo decir que han resultado eficaces hasta este momento. Están sentenciados quienes deben de estar sentenciados por la comisión de un delito y también se les ha dado la oportunidad a ciertos imputados de que se suspenda su procedimiento bajo ciertas condiciones que en la mayoría de los casos hasta ahora sean cubiertos. No les puedo decir que a todo está cubierto al 100%, tenemos en la capital un año, pero créanme que los operadores que estamos al 100% en las instituciones de Procuración de Justicia estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que la sociedad se convenza de que este sistema sí funciona, de que no podrá funcionar de un día para otro, pero necesitamos la confianza de la gente, que la gente y la sociedad conozca el sistema, conozca qué es lo que se tiene que hacer y el apoyo y el respaldo que necesitamos las instituciones. Y lo cierto es que tenemos que coordinarnos entre las instituciones para que los esfuerzos en conjunto sean un éxito y que la sociedad, y que ahora reclama mucho el tema de seguridad pública, se dé cuenta que el sistema de justicia funciona y que partimos de un tema distinto a seguridad pública, pero que por lo que respecta al sistema de justicia penal se están haciendo los mayores esfuerzos para que no exista esa sensación de impunidad de la que mucho se ha hablado, que a lo mejor, y lo puedo asegurar, no existe porque se está trabajando en ese sentido. Por mi parte sería todo, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Agradecemos la participación del maestro Fernando Marentes Zavala. Los puntos a resaltar ya se verán al final cuando platiquen, cuando se abre el foro de la ciudadanía, pero sí es muy importante la cuestión aquí de la atención temprana y pronta, que es algo de lo que la sociedad está quejándose, los tiempos en atención y que finalmente hasta generan cierta impunidad porque desisten en interponer quejas y denuncias por los mismos sentidos. Vamos entonces ahora a pasar con la doctora María Guadalupe Marx-Algara, investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que nos va a hablar sobre mecanismos alternos de solución de conflictos. Doctora. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos. Para mí es un gran aliento ver que hay tantas personas interesadas en conocer sobre los mecanismos alternos de solución de conflictos. Hablar de la nueva cara de la justicia en México es precisamente hacer referencia a los mecanismos alternos. Quiero decirles que yo tengo más de 15 años trabajando, promoviendo el empleo de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Vamos a cumplir 20 años de la expedición de la primera ley de mediación en Quintana Roo y a partir de ese momento hemos estado trabajando para promover los mecanismos alternos. Uno de los graves problemas con los cuales nos hemos encontrado es el desconocimiento de la gente de lo que son estos mecanismos. por eso insistimos en cada presentación de informar a todos lo que es la mediación. Porque la aplicación de estos métodos está transformando la percepción de los ciudadanos sobre los sistemas de administración de justicia al brindarles fórmulas ágiles, sencillas y efectivas de abordar los conflictos. Lo que los lleva a encontrar el acceso a la justicia antes de mandado. La mediación aparece como un procedimiento no adversarial, pacífico y cooperativo de resolución de conflictos. Su propósito es lograr un acuerdo sin los costos de tiempo, dinero y desgaste que lleva un procedimiento judicial. Su objetivo es impulsar el acercamiento entre personas envueltas en un conflicto, ayudarlas a clarificar e identificar intereses y a que desemboquen en un acuerdo satisfactorio para ellas. En términos generales, estos son los mecanismos. El mediador es un experto en el arte de devolver a las partes su capacidad negociadora, de permitirles que recuperen la posibilidad de gestionar ellos mismos sus conflictos para alcanzar un acuerdo que respetarán por haber surgido del análisis de sus necesidades y posibilidades. Su misión es propiciar, estimular, escuchar y guiar a las partes para que ellas mismas encuentren la solución a sus problemas. Esta pequeña introducción sobre lo que ha sido la llamada justicia alternativa en México, la realizo para que ustedes vean que ahora que se incorporan estos mecanismos en materia penal, estos adquieren una gran importancia, como ya lo señaló el maestro, pero además exigen una mayor capacitación, porque no es lo mismo reunir a dos personas que tienen un asunto mercantil, un asunto civil, incluso un asunto familiar, que dos personas que están ahí porque y que están plenamente identificadas, una como víctima y la otra como ofensor. La actitud que tienen estas personas al llegar al órgano de facilitación es diferente que en otros conflictos, como nos ha pasado en el centro de mediación del Poder Judicial, en donde la responsabilidad es compartida. Aquí está claramente identificado quién es el ofensor y quién es la víctima. O sea, hay que entender también que la actitud de las personas que acuden a hacer uso de estos mecanismos es diferente. Si yo soy la víctima y yo me siento, sé, me reconozco como tal, es difícil que llegue yo a tratar de llegar a un acuerdo con el ofensor, con la persona que me dañó. En otro tipo de conflictos, una de las labores importantes del mediador es hacerlos conscientes de que en cualquier otro conflicto ambos son responsables. Y de esta corresponsabilidad empiezan a surgir el conocimiento de las razones que llevaron al otro a realizar determinada conducta. Entonces, lo primero que quisiera decir es que estos medios, tanto conciliación como mediación, como juntas restaurativas, son medios que por la naturaleza del conflicto en el que intervienen los facilitadores, representan una mayor dificultad. También se ha dicho mucho, hemos escuchado, que los mecanismos alternos son la parte fundamental del sistema. Que si no tratamos de resolver estos mecanismos alternos antes de que el cúmulo de asuntos llegue ya al proceso penal, el sistema se va a colapsar. Sin embargo, está sucediendo en algunos estados lo que sucedió exactamente lo mismo que sucedió en los poderes judiciales cuando tratamos de incorporar los mecanismos alternos. No había un convencimiento general. Cada presidente del tribunal captó las bondades que podría tener la incorporación de los medios en forma distinta. También era incongruente que si la Procuraduría está dando una determinación de abstención de investigación porque no encuentra que se da el delito, les decía, o la responsabilidad, pues era como incongruente o incoherente que la misma Procuraduría pusiera a otra persona de su misma gente para que le diera solución a esa víctima que por el contrario pensaba que debido a ese caso que se le presentaba, pues le faltaban hacer algunas actividades de investigación y creía necesario que se le siguiera trabajando su asunto y se judicializara en un momento determinado. Y entonces la Procuraduría se encontró ante esa problemática, ante esa situación y qué es lo que se hizo o lo que se hacía. Bueno, lo que decía a alguno de mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, pues que la víctima andaba de institución en institución a ver dónde le ayudaban a solucionar su problema. Llegaban a la Defensoría y en la Defensoría, bueno, pues tenemos una, les digo, una actividad y una función bien determinada y lo único que se hacía es que se le daba orientación y asesoría en ocasiones, ¿sí? Y se mandaba, pues, nuevamente a la Procuraduría para ver si ahí se determinaba continuar con su investigación. Esto ocurrió y nada más ocurría con las abstenciones de investigación, con las determinaciones de abstención de investigación. Se dieron entonces las asesorías del 2009 al 2011 aproximadamente. Ya en el 2012 y en el 2013 empezamos a dar la representación, pero únicamente en las abstenciones de investigación. Tuvimos que generar un espacio dentro de nuestros defensores públicos, traer a dos de ellos para que se hicieran cargo de ayudar a estas personas a ir a impugnar esa determinación ante el juez que se diera a la audiencia y comparecer el mismo defensor público como representante de la víctima, ¿sí? Así lo estuvimos haciendo. En el 2014 esto se nos hizo un poco más difícil porque estos dos defensores que se encargaban de dar atención a la víctima, a su vez, también estaban encargados de los asuntos de ejecución de sanciones. Y eso implicaba un gran trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque Zacatecas está dividido en 18 distritos judiciales y en todos los distritos judiciales pues hay trabajo, ¿verdad? Trabajo en materia de ejecución y ahora, bueno, trabajo de lo que es el proceso en todo el Estado. Entonces, estos dos defensores aumentamos uno más, eran tres defensores que se encargaban, además de la ejecución de sanciones, también de lo que eran las abstenciones de investigación y eso pues era sumamente complejo, no solamente, les digo, porque tenían que llevar aquella otra función, sino además porque se les empezaron a complicar las audiencias, se les empalmaban, unas eran en la capital del Estado y otras eran en algún distrito judicial. Empezamos a tener una serie de problemáticas, hablamos con el Poder Judicial y les decimos, es que es imposible ya que la institución esté llevando este trabajo, además que de la propia naturaleza de nuestras funciones, bueno, no nos lo debieran permitir, ¿verdad? Pero, les decía, atendiendo a la objetividad y a que no podemos tener a la ciudadanía de un lugar hacia otro a ver dónde le resuelven su problemática, fue que decidió por la Defensoría a través de un acuerdo con el Poder Judicial, entonces, atender los casos de las, seguir atendiendo los casos de las víctimas. Es en el 2014 que surge la ley de víctimas en el Estado de Zacatecas y continuando pues con las abstenciones, llega el nuevo comisionado, el licenciado Everardo Ramírez Aguayo, en septiembre del 2015 a la comisión. No obstante ello, bueno, era una sola persona, solamente el comisionado, también lo que le imposibilitaba a él mismo atender toda la problemática de atención a víctimas, ¿verdad? En las determinaciones y ahora no solamente en las determinaciones cuando sale la Ley Nacional de Procedimientos Penales, pues también obliga al Estado a que las víctimas cuenten con un asesor jurídico desde el momento en que lo, en que lo, en que inicie el procedimiento, ¿verdad? Entonces, platicando con el licenciado Aguayo, es en en febrero de 2016 que el Instituto de la Defensoría Pública empieza ya a dejarle este trabajo de determinaciones a la comisión. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque no solamente, ya no solamente eran las abstenciones de investigación, ya teníamos trabajo en formulación de imputación, trabajo en vinculación a proceso, trabajo en las intermedias y muy probablemente teníamos en puerta algunos juicios orales con respecto a esas propias víctimas. no solo, quiero comentarles que no solamente era la problemática de la carga de trabajo, teníamos una problemática todavía mayor, porque nosotros al defender al imputado, al defender al inculpado, pues nos resultaba que en el mismo edificio teníamos en ocasiones el defensor que estaba asesorando a la víctima y el defensor que estaba representando al imputado. y entonces eso nos generaba una serie de situaciones donde en muchas ocasiones teníamos que juntarlos a ambas partes y explicarles que debido a que no había una instancia que se hiciera cargo de la solución del conflicto de la víctima, bueno, pues entonces la propia institución a pesar de que también llevaba la defensa del inculpado, no quería decir que no se hiciera cargo con igual responsabilidad, con igual trabajo, con igual objetividad, también de la víctima, ¿sí? Y es en febrero, a finales de febrero de 2016 que el comisionado decide asumir el trabajo de víctimas. Bien, la comisión de víctimas comienza a partir de esta fecha entonces a recluir dentro de su institución a algunos asesores jurídicos de la víctima. la comisión cuenta ahorita únicamente con cinco asesores, cinco asesores que como les mencioné hace un momento, pues dan el trabajo a todo el estado de Zacatecas, a los 18 distritos judiciales. ¿Cuál es la problemática que desde el punto de vista de la institución vemos en la atención a víctimas en las comisiones, por lo menos en lo que nosotros hemos visto en Zacatecas? Pues que falta capital humano, ¿sí? Con cinco asesores jurídicos es materialmente imposible que se le dé la atención debida, creo yo, a todas las víctimas que se presentan. No solamente en el aspecto del nuevo sistema de justicia penal y de representarlos en audiencias, también es la atención a víctimas en esa misma institución, también es preparar las audiencias, analizar los expedientes, platicar con las víctimas, platicar con los familiares cuando los ofendidos, pues cuando la víctima ha fallecido, la cuestión administrativa que cada asesor jurídico seguramente tendrá que dar su información mensual para poder generar estadísticas, etcétera, ¿sí? La capacitación, información específica, lo decían algunos de mis compañeros, es muy importante, el asesor jurídico tiene que tener la capacitación no solamente en el nuevo sistema de justicia penal, en las técnicas de litigación, ¿sí? También en el conocimiento integral de la víctima, también en la teoría del delito, también en la investigación, es decir, es una serie de circunstancias, de situaciones que tenemos que conocer todos los operadores, pero particularmente en esta parte que ahora veo yo un poco débil en esos aspectos, más allá del mobiliario, del lugar donde tengan que trabajar, de los vehículos para trasladarse, etcétera. ¿Cuál es mi propuesta? Bueno, pues que haya una capacitación conjunta de los operadores, creo que Zacatecas, no me podrán dejar mentir mis compañeros de allá, el éxito que hemos tenido en el trabajo, a pesar de que es bastante, es que fuimos formados juntos desde el inicio, ministerios públicos, defensores y jueces, y esto nos ha facilitado mucho que podamos llegar a buenos acuerdos en las negociaciones, a que tengamos satisfecho no solamente los intereses de la víctima tratándose del ministerio público, sino de los imputados tratándose de la defensoría pública. Otra propuesta es que la selección de esos abogados en efecto sea gente que primero se capacite en todos estos rubros en todos estos rubros para que podamos tener a la gente idónea en los lugares específicos y de atención inmediata, como es el aspecto de las víctimas y de vulnerabilidad, desde luego. También creo que es necesario que haya una división de área en las instituciones de atención a víctimas, una área para atención, únicamente atención, asesoría, orientación de la víctima, aquellas que no es necesario ir a un juicio, a una audiencia, a un litigio. Otra área donde haya los representantes ante la Procuraduría, porque la Procuraduría, como bien lo decía el licenciado Cristian, tiene especialización, unidades de especialización de alrededor 20, son más o menos, licenciado, 20 unidades, entonces tendría que ser por lo menos unos asesores que se dedicaban únicamente a esta parte. Otra área que nada más se dedicara a la representación en atención ciudadana, se necesita, es muy importante el trabajo social, yo quiero decirles que cuando nos tocó asesorar a las víctimas, nos encontrábamos que gran parte de las abstenciones de investigación eran por fraude, por abuso de confianza y que creen que muchas de las víctimas tenían la capacidad económica de contratar abogados particulares, ¿verdad? Pero, bueno, a la Defensoría la Constitución la obliga a hacer la defensa más allá de las condiciones económicas de las personas. ¿Sí me explico? Entonces, una área de trabajo social donde se haga también énfasis y se pueda convencer a aquella víctima que tiene la capacidad económica de acudir con un defensor particular para que le dé la oportunidad a la Comisión de atender a aquellos grupos vulnerables, ¿verdad? Aquellos que tienen menos recursos. Y desde luego un área importantísima para la Comisión, pues una área de social y de psicología que yo creo que es muy importante. Muchísimas gracias por su atención. Aplausos. Se incorporó el maestro Carlos Hernández Elizondo, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Para cerrar en esta primera ronda le vamos a ceder la palabra. Maestro, gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, soy el primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Y quiero plasmar, quiero dejar en la mesa una idea. Trataré de ser conciso que tiene que ver con lo que ha expuesto la licenciada Pacheco. Voy a hacer una referencia. Como en el sistema acusatorio, cuando se dice que hay que tener un lema en el juicio oral, bueno, yo aquí el lema diría que es el servicio civil de carrera no puede ser ajeno a la Procuración de Justicia, no puede ser ajeno al sistema acusatorio. Quiero comentarles brevemente, conozco muy bien a… tengo amistades en Zacatecas, en Aguascalientes, a la licenciada, porque fui delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, de ocho años aproximadamente, tenía mi cargo en los dos estados. Entonces, de alguna manera, discúlpeme, de alguna manera viví el sistema desde los inicios en Zacatecas. voy a hacer una reflexión. Allá, hace aproximadamente 30 años, gracias cuando era yo estudiante, había un maestro en la facultad que nos dijo, nunca se me olvidó, la víctima es como la quinceañera, nos dijo aquel maestro. ¿Por qué maestro? Dice, bueno, porque la fiesta es en su honor, pero nadie la apela. Nunca se me olvidó esa afirmación de que el maestro se me escapa el nombre, lamentablemente, pero es autoría de él, esa frase, esa idea. Han pasado los años, reitero, yo fui defensor federal muchos años, fui supervisor, fui delegado de la Defensoría, estaba de aquel lado de la cancha, diríamos, eso no hace que cierre los ojos a ciertas realidades. Ha habido algunas modificaciones con el paso del tiempo a la Constitución y se insertó un inciso B en la Constitución a favor de las víctimas y ahora con la reforma de 18 de junio de 2008 se insertó un inciso B y se amplió el catálogo de derechos de la víctima y se creó una ley de víctimas, una ley general y cada estado debe tener su ley estatal de víctimas. Bien, mi referencia es en el drama penal qué tan importante es la víctima, no nos deberemos, no quiero desconocer al inculpado, pero no nos deberemos a la víctima que es el personaje central en el drama penal que nos ocupa aquí. Dicen que el delito es una industria, pero no me voy a meter en esas cuestiones doctrinarias. En el drama penal la víctima es el personaje importante, no desconozco la participación del inculpado, por supuesto, la justicia restaurativa, la parte de la ejecución de penas que no debe ser un sistema de castigo, que debe ser un sistema preventivo contrario a como muchos lo consideran. Voy a dar clases a Morelia, a Michoacán, doy clases a todos los custodios, les pregunto cuál es el fin de la pena en México, me dicen el castigo, son los encargados de vigilar la ejecución de penas y dicen el castigo, hay que castigar, no es castigo, es prevención, ahora reinserción social. Bien, regreso, la víctima, ¿por qué hago esta referencia? Porque yo como aportación en esta mesa voy a referir algo muy concreto, creo que debe modificarse la constitución para ponderar la existencia, para ponderar la participación y la funcionalidad de los asesores jurídicos de las víctimas, tema que de alguna manera, por supuesto, tocó ahorita la doctora Pacheco. ya en algunos lugares hay comisiones ejecutivas de víctimas, como está la comisión que no se le llama nacional, pero bueno, la comisión a nivel nacional y hay asesores jurídicos, pero hay varios factores, sigue siendo, sigue habiendo una falta del Estado y lo digo con mucho respeto, pero con una crítica dura, mientras el Estado dice ya tenemos una ley, ya tenemos una comisión ejecutiva de víctimas, pues en la foto ya salimos bien en la foto y documentalmente pues ya le decimos a la sociedad, mira que ya cumplimos, aterrícenlo, materialícenlo esto y deja mucho que desear todavía, hay mucho que hacer. el artículo 17 constitucional se reformó, se modificó también, se reformó en esta modificación a la Constitución que conocemos con el sistema acusatorio. Este artículo 17 estableció un servicio civil de carrera para los defensores en todo el país, cosa que puedo criticar que a pesar de que está funcionando así no se respetó en el país, en muchos lugares, no se respetó y establece que nunca el defensor percibirá menores ingresos que los ministerios públicos. El sueldo del ministerio público nunca será superior al de los defensores. Ahí el Congreso pues quiso establecer, quiso homologar los sueldos de los defensores y los ministerios públicos y sin darse cuenta, creo yo que fue sin darse cuenta, lo que hicieron fue poner en inferioridad al ministerio público. Porque entonces el defensor puede ganar más que el ministerio público y no pasa nada, no se contraviene la constitución, pero cuidado de que el ministerio público gane más que el defensor porque se contraviene la constitución, entonces no hay un plano de igualdad. Oh, sorpresa, en esa reforma de 18 de junio de 2008 donde se reivindica la víctima, donde se crea el asesor jurídico de víctima, resulta que se pondera al Estado mexicano, el Estado mexicano ponderó el servicio civil de carrera de la defensoría a nivel constitucional y entonces se establece que no deben ganar menos que los ministerios públicos, es decir, el Estado se preocupó por el inculpado y su defensor, es decir, por el Estado del inculpado, ¿quién lo defiende? Pues el defensor que tenga servicio civil de carrera y que gane bien y la víctima y el asesor jurídico de la víctima. Creo que en este artículo 17 sería mi aportación, se debe incorporar y en un plano de igualdad tener al asesor jurídico de la víctima al defensor y al ministerio público, no lo está. Entiendo que la víctima tiene de su parte también al ministerio público, sí y no, eso no voy a explicarlo aquí, ya sabemos que sí y no, lo digo con mucho respeto, las procuradurías, los ministerios públicos atienden dos intereses, los intereses de la víctima pero también los intereses del Estado, por supuesto, el asesor jurídico de la víctima va a atender los intereses de la víctima, de manera que, bueno, estamos en proceso de crear fiscalías autónomas, en algunos lugares ya se han creado, en otros no, que eso me parece muy interesante, Venezuela lo tiene hace añales, México no lo hemos aceptado hasta ahora recientemente, ayer en 1970 se propuso y se desechó, dijeron, no, México no, nos persinamos, cómo la procuraduría va a ser un ente independiente, tiene que ser del Poder Ejecutivo, debemos tener ese poder. Bien, no me extiendo más, mi aportación es que se ponderara, como reitera la doctora, que se den los recursos adecuados a los asesores jurídicos, a las comisiones ejecutivas estatales de atención a víctimas, no concibo yo cómo de pronto un asesor jurídico, y hay estados que ni siquiera los tienen todavía los asesores jurídicos, bueno, acaban de iniciar en Zacatecas asesores, que no los tienen, no concibo cómo un asesor jurídico puede percibir siete mil pesos y con eso defiende todos los casos de víctimas que tiene, pero siete mil pesos al mes, no a la quincena. Hace treinta años también escuché a un procurador en San Luis Potosí que dijo, esto no es cuestión de sueldo, los ministerios públicos están muy bien con ese sueldo, esto es cuestión de convicción y de principios, eso es un sofisma, señor procurador, es un sofisma, tiene verdades y tiene mentiras, pero es un sofisma, realmente el servicio civil de carrera es importante. De manera que eso es lo que yo aportaría que se pondere, que se apuntale a las comisiones de víctimas porque son los asesores de la víctima y los asesores de la víctima son los asesores del personaje principal en el drama penal. Y un comentario ya muy rápido que haría, muy rápido a propósito de los medios alternativos de solución de conflictos. Efectivamente, se nos ha dicho desde que se nos empezó a capacitar en estas cuestiones del sistema que se pretendía que lo que llegara al juicio oral nada más fueran de 100 casos, tres o cuatro casos. Eso es lo que se nos ha manejado. Por eso hay algunos personajes muy conocidos en México que de pronto se paraban en conferencias y decían, no sirve, no está funcionando el sistema acusatorio. ¿Qué creen? Nada más hay dos juicios en todo el año. Pues de eso se trata. Bueno, eso es punto y aparte. Quiero hacer una referencia, sí es sumamente importante esta parte de los medios alternativos. Ustedes recordarán a un holandés, Hulsman, fallecido recientemente, le llamo recientemente unos 10 años, poco menos. Este holandés es uno de los autores de los que más promulgaban en todo el mundo la teoría del abolicionismo. ¿Qué es el abolicionismo? El abolicionismo pugnaba por la desaparición de las prisiones y del derecho penal. Y más de uno de pronto brincaríamos y diríamos, ¿cómo? Nos persinamos, nos asustan, no, no, no puede desaparecer el derecho penal ni las prisiones. Bien, por cierto, coincidentemente, en Holanda casi no hay prisiones. Y quiero hacer referencia a un ejemplo que él daba en sus conferencias. Él decía, a mí me robaron mi casa, dos veces he sufrido robos domiciliarios. En una de estas que me robaron encontré quiénes eran los responsables. Dos muchachos universitarios, hablé con sus papás, investigamos qué estaba pasando, nos dimos cuenta que ellos tenían una problemática fuerte en la universidad y que los estaba orillando a hacer estas cuestiones. Superado esto, hablé con los padres, se les cambió de universidad, a mí el seguro me pagó los daños, no sé cómo opera el seguro ya, pero eso lo decía él, a mí el seguro me pagó los daños y todo solucionado. ¿Hubo necesidad de prisión? No. ¿Qué hubiera pasado si los envía a prisión? Él estuvo en la prisión y dijo, la prisión no sirve. ¿Qué hubiera sucedido si los envía a prisión? Si hubieran especializado en alguna actividad delictiva o no hubiera sido benéfico. No todo se soluciona con prisión y me doy cuenta, caray, si de 100 asuntos queremos que lleguen tres al juicio oral, pues no tendrá un poco de relación con lo que decía Hultzman, buscar alternativas de solución a los problemas y no todo de llegar a juicio oral. Claro, debe llegar a juicio oral los delitos graves, lo que sí amerite. Esto último era una reflexión. Perdón, gracias, yo me quedo con esa parte de los asesores de víctimas que se necesita apuntalarles y responderles desde la Constitución, sobre todo en ese artículo 17. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias, maestro Carlos. Estaríamos ahora a lo que es la etapa del foro. Si alguien del foro, tengo aquí un par de preguntas ya, ahorita las aplicamos, pero primero quería preguntar si alguien de los que están aquí presentes tiene alguna pregunta o algún comentario para los panelistas. Y si es así, adelante, maestro. La primera es en cuanto al énfasis al personal de la Fiscalía, que qué bueno que aquí tenemos personal adscrito a la Fiscalía, en la necesidad de implementar un eje central para la estructura orgánica, porque como, bueno, litigante y como docentes sí hemos batallado en detectar, por ejemplo, las agencias que conocen determinados asuntos. metes un amparo y dices, y te dicen, es que está, se está reestructurando la Fiscalía, ni siquiera sabemos ni conocemos cómo la denominación de las mismas, buscamos en la ley orgánica de la Fiscalía, en el reglamento de la ley orgánica y tampoco hay un eje visual de las agencias que conforman la Fiscalía. Entonces, yo, esta pregunta sería para el Vicefiscal, cómo podríamos integrar un modelo de procuración en materia no ya estatal, no, perdón, no en materia federal al Senado o a la Cámara de Diputados Federal, sino modelo de procuración estatal para evitar todos estos conflictos y reestructurar en un, no en mediano plazo, en el largo plazo, porque se está jugando, como bien lo dijo el maestro Eloy Morales Brandt, con la víctima e incluso con el imputado, es una falta de difusión de, a lo mejor de un protocolo de actuación o una desorganización estructural. Esa es la primera pregunta, sería para el Vicefiscal. o para quien deseará contestarla. Y la segunda, ¿ya la planteo? Ok, la segunda es respecto de la mediación para la doctora Guadalupe Márquez, en relación a los límites en cuanto a los delitos graves, la mediación es posible si ya se reparó el daño y conforme a la naturaleza de este nuevo sistema, que pues bueno, ya no es inquisitivo, sino lo podría considerar como justicia restaurativa, modificar, la posibilidad de modificar esta justicia alternativa, estos medios alternativos para que procedan y una vez que esté reparado el daño, pues… Yo difiero un poquito de lo que dice el compañero de la Casa de la Cultura Jurídica, yo tengo dos años que egresé de la universidad y tengo tres acudiendo a la Casa de la Cultura a casi todos los eventos, no pertenezco a nada, no trabajo en ninguna dependencia y siempre se me ha invitado y siempre está la propuesta abierta en ese sentido. En lo que respecta a mi poca experiencia que tengo, de hecho dos asuntos nada más, los mediadores que están en el Poder Judicial no son… Lo que he aprendido con ustedes en la Casa de la Cultura Jurídica no tiene nada que ver a lo que ellos hacen ya en su campo de trabajo, entonces ni los principios ni nada, entonces tomé un curso de mediación y cuando acudí a ver un asunto me dice mi cliente es que me amenazó o me dijo que si no aceptaba lo que me decía que quién sabe qué tanto cárcel me iban a dar y se asustó, le digo pues no es un mediador, creo que no conocen ni los principios de la mediación, entonces esa es mi aportación que se capaciten los mediadores que están ahorita para que tengan un mejor resultado en las negociaciones, esa es mi aportación, gracias. ¿Alguien más? Hay un par de preguntas, una va dirigida al maestro Cristian, ya contestó por Facebook pero igual se la comento por si quiere ahondar aquí, a través de Facebook el CEO Daniel Gutiérrez, cuáles son las brechas de eficacias que usted detecta en la aplicación de los medios alternativos desde el momento en que se conoce el posible hecho delictivo hasta la resolución del conflicto. Y aquí en el foro también el maestro Mauri Lara pregunta, ese es en general para cualquiera de los ponentes que quiera participar, si se requiere capacitar o más bien renovar al personal operador del sistema de justicia penal y también pregunta si se ha hecho alguna evaluación para conocer la efectividad de los operadores y su dominio en la aplicación de este nuevo sistema. Entonces, vamos por el orden como se fueron dando las preguntas, empezamos por acá. Sí, muchas gracias. Sí, licenciado, en particular por lo que hace a la Fiscalía General del Estado, pues a lo mejor sí habrá escuchado que nos encontramos en un proceso de reestructura muy serio que la institución ocupaba urgentemente. En ese sentido yo le puedo asegurar que el proyecto de la nueva ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como su reglamento, está a punto de ser enviado al Congreso del Estado precisamente para eso, para generar la certeza jurídica que requiere la ciudadanía y sobre todo ustedes como abogados para que sepan incluso en el caso particular del que usted toca hacia qué autoridades dirigir la presentación de algún amparo y en ese sentido también le puedo asegurar que los agentes del Ministerio Público tienen la instrucción de recibir cualquier demanda de amparo que le sea notificada y se atiende de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado. Si bien es cierto nos encontramos en un proceso de consolidación y de reestructura, también lo es de que no podemos estar ajenos a las situaciones que se presentan día a día y que tenemos que hacerle frente a la operatividad como podamos hacerlo y se está haciendo, creo que se está haciendo bien, ocupamos pues también de que los operadores, los demás operadores y los mismos abogados estén conscientes de esta situación, comprendan el cambio que urge, que era indispensable se hiciera en esta institución y pues parte de ello es esta colaboración que yo les pediría, que entendieran estos momentos en los que está transitando la institución y de que la ley orgánica y el reglamento de la institución ya están siendo elaborados y a la brevedad deberán de enviarse la propuesta al Congreso del Estado. Sería en cuanto a su pregunta, aliniciado. Había también para, en cuestión de mediación. Bueno, yo le agradezco mucho al compañero que pregunte sobre este tema porque me permite explicar mejor la importancia de los medios alternos de solución de conflictos. Si partimos de la premisa de que el abogado, su función primordial es resolver conflictos, tenemos que comprender que el abogado puede resolverlos a través del litigio, pero también a través de los mecanismos alternativos. Y aquí es importante hablar que los mecanismos alternativos no van a sustituir, y también va por ahí la respuesta a su inquietud, no van a sustituir al sistema penal tradicional, al nuevo sistema, ahora, de justicia penal acusatorio. La intención no es, la intención es brindar a los ciudadanos esta nueva cara de la justicia en México en donde se tomen en cuenta más sus condiciones humanas que la aplicación rígida de la ley. De eso se trata. Ahora, la implementación de este sistema, como les comentaba yo, los especialistas dicen, bueno, nos dieron ocho años para implementar el sistema y no es cierto que esté implementado en toda la República, o sea, ese es el discurso. A veces, yo siento que vivimos de las apariencias, o sea, de las cifras maquilladas, de información que no es efectiva, pero estamos caminando hacia ese objetivo, a una justicia más humana. Estamos cambiando de una justicia retributiva en donde lo único que importaba era el castigo al delincuente, al infractor de la ley, hacia una justicia restaurativa, en donde el personaje primordial es la víctima, la reparación del daño a la víctima. Pero yo quisiera que aquí reflexionáramos un poco sobre la naturaleza del conflicto penal. No es lo mismo que un facilitador, que un mediador antes, se enfrente a un conflicto en donde se están discutiendo cuestiones de dinero, es que no me ha pagado la renta durante tres meses, y entonces es mucho más fácil ponerse de acuerdo en eso que en un conflicto penal en donde ya tenemos a una víctima determinada y a un ofensor. Tenemos que reunirlos para que ellos a través de un ejercicio de diálogo, para que se escuchen y para que cada uno de ellos escuche, sobre todo la víctima, las razones por las cuales el delincuente cometió esa equivocación. Nos hemos encontrado gratamente que cuando la víctima conoce cuáles son las razones que movieron al delincuente, al presunto delincuente a cometer esa conducta, la víctima siente empatía por esta persona y por eso es por lo que podemos llegar a los acuerdos. Estos acuerdos reparatorios, pues su finalidad es precisamente reparar el daño que ha sufrido la víctima. Pero también se toma en cuenta al delincuente. También se toma, el delincuente no es ese monstruo que nos imaginamos. En la justicia restaurativa se considera que en cierta manera la sociedad es responsable porque no le dio otras alternativas al delincuente. Si nosotros nos encontramos con niños en las escuelas primarias públicas que en cuarto año de primaria no saben leer y escribir porque hay un acuerdo de la Secretaría de Educación que impide que los maestros reprueben a los niños que no saben y ese niño ha idealizado la figura de sicario, créanme que no es muy difícil predecir que ese niño va a ser sicario. Es lo que está pasando. Ahora en relación con los delitos graves, no nos confundamos, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal es muy clara en establecer cuáles son los delitos que se pueden mediar. Por supuesto no vamos a mediar un secuestro, un homicidio, esos delitos graves no pueden resolverse por esta vía. Estamos hablando de otro, aquí traía yo las cifras, ¿cuál es el delito más grave que se comete en México? El robo y a veces el robo sin violencia. Entonces, en este hay otros tipos de delitos, de los delitos que se persiguen por querella, en un accidente de tránsito a las personas no le interesa, a aquel que le chocaron el coche, no le interesa meter a la cárcel al chofer que le chocó, le interesa que le reparen el daño. En muchos delitos de ese tipo, las personas prefieren, la víctima prefiere que se repare el daño y no le interesa ir más allá. Incluso hemos visto casos de lesiones en donde la mamá del lesionado dice, no, yo no quiero nada, yo lo único que quiero es que ellos me aseguren que no van a acercarse y a dañar a mi familia. Ah, bueno, pues ahí está el caso de cómo funciona esto. O sea, esto estamos hablando de un encuentro humano en donde el mediador, el facilitador va a apoyar a ambos para que en primer lugar reconozcan su responsabilidad, por eso es complicado en el tema penal porque ahí ya lo tenemos identificado, pero muchas veces el presunto ofesor reconoce su responsabilidad y entonces ya vamos caminando hacia este acuerdo. ¿Cuál es la finalidad del acuerdo? Reparar el daño a la víctima. Muchas veces la víctima quiere sólo un perdón, quiere que le aseguren que no los van a buscar después para hacerles daños a ellos o a su familia. Entonces, vean, es todo un cambio de mentalidad, pero no se puede dar en tan poco tiempo. O sea, esto se va a dar cuando las universidades cumplamos con la función de preparar a los futuros operadores del sistema, cuando comprendamos que tenemos que trabajar con otros especialistas para brindar un servicio mejor. y en relación con los cursos que da la Casa de la Cultura Jurídica, yo quiero decirles que sí, o sea, están abiertos a todo público. Agradezco a la compañera que está presente siempre en algunos de ellos y, bueno, invitarlos, ¿verdad? Va a haber próximamente otro curso de mediación y lo que estamos haciendo, este esfuerzo, este pequeño granito de arena que nosotros tratamos de presentar es cambiar la mentalidad de las personas, cambiar la mentalidad de los abogados para que entiendan que su función es resolver conflictos. Si yo logro poner de acuerdo a una víctima y a un ofensor y se lleva a cabo un acuerdo reparatorio, ya cumplí con mi función como como resolutor de conflictos. Para dar respuesta a Daniel Gutiérrez, ya lo voy a contestar por medios electrónicos, pero me amplío un poco más. Estas brechas para identificar las salidas alternas y entonces dar un seguimiento o conocer hasta la solución del conflicto tiene que ver mucho con el compromiso y el conocimiento de los operadores. Desde que alguien llega a un módulo de atención temprana, nosotros lo tenemos junto, el centro de justicia alternativa, primero tengo que identificar cuál es la problemática que tiene la persona y entonces empezar a darle a nosotros soluciones, no más conflictos, ya de por sí traen sus broncas. Entonces, primero, su asunto es penal, perfecto, esa es la primera separación que hago, su asunto es civil, mercantil, familiar, tengo estrecho contacto con el maestro Gerardo Flores del centro de justicia alternativa del Poder Judicial en donde manejamos otro concepto que es el acompañamiento, hablo por teléfono, explico la situación y entonces puedo enviar a la gente personalizando la atención para que resuelva entonces el conflicto. Lo primero es entonces las brechas o los caminos son muchos, pero entonces hay que hacerlo de manera correcta, envío, acompaño a la gente al lugar en donde va a encontrar la solución, entonces puedo ocupar el centro de justicia alternativa del Poder Judicial porque tengo estrecho contacto con ellos para dar solución a cuestiones civiles, mercantiles, familiares, que es lo que entonces manejan ellos. Por otra parte, si entonces el asunto es penal, voy entonces a ocupar, hacemos un catálogo o hacemos un estudio del código penal para poder ver hacia dónde dan todos los delitos, delitos graves, y hay unas situaciones esas no se pueden mandar a los centros de justicia alternativa, no se les puede dar una salida alterna, precisamente lo marca también el Código Nacional en donde puedo hacer acuerdos reparatorios. En base a esto, entonces, habrá que establecer esta cultura de la paz, esta cuestión de facilitar la comunicación entre las gentes. Muchos de los delitos que tenemos, algunos fraudes, algunos abusos de confianza, cuestiones por querella, es por una falta de comunicación o entendimiento en los tratos, en las cosas que hicimos. Y que esto nos resulta en entonces situaciones penales. ¿Eso se puede arreglar? Claro. Entonces, el camino que seguimos nosotros es que esté al frente de los módulos de atención temprana el personal capacitado para que detecte inmediatamente dónde puede existir esta solución, que verifique que legalmente pueda darse y entonces enviar inmediatamente al centro de justicia alternativa. ¿Para qué? Para llegar a una solución entonces del conflicto y si hay una denuncia entonces la cuestión del acuerdo reparatorio. Creo que con eso a menos que exista por ahí alguna duda o de alguien más podríamos dar contestación. Esas son las brechas de eficacia que nosotros ocupamos para las salidas alternas y lógicamente le damos seguimiento hasta que se cumple este conflicto. la última pregunta la doctora Leticia. Gracias. Sí, es en relación a la pregunta si hay que seguir capacitando o renovar al servidor público que opera en los procesos penales incluso en mediación ahora con el nuevo sistema de justicia penal. Bien, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es seleccionar al personal idóneo adecuado. Tenemos que ver el perfil de los operadores. No podemos ingresar a una institución a una institución pública desde luego el Estado está obligado a capacitar a su personal que va a operar que va a dar ese servicio a la ciudadanía. Entonces lo primero que se tiene que hacer en mi consideración es seleccionar al personal con el perfil adecuado. Una vez que ingresa la institución esto no quiere decir desde luego que en el transcurso del tiempo en el transcurso de su función si esa persona no está trabajando de manera adecuada no está funcionando para lo que fue contratada no tiene el perfil finalmente vemos que el perfil nos equivocamos en esa persona pues desde luego que hay que renovar ¿verdad? Eso es indudable. Pero ¿qué tenemos que hacer para que las personas que están en las instituciones den lo mejor de sí? Trabajen de manera adecuada funcionen como lo espera el sistema como lo espera la ciudadanía porque finalmente a eso estamos obligados ¿verdad? A dar la atención a la ciudadanía. Necesitamos gente comprometida gente con voluntad de servicio gente con capacidad gente que le gusta estarse capacitando constantemente. Yo quiero decirles que en Zacatecas en las tres instituciones ahora las cinco con servicios previos al juicio y con atención a víctimas tenemos una capacitación constante. Yo creo que mínimo al año tenemos seis cursos de capacitación y en todo en técnicas de litigación en ver las reformas que hay con respecto al intermedio al juicio oral a los procesos en lo preliminar. Entonces eso es importantísimo. Otra situación que se tiene que dar en las instituciones y en los despachos desde luego privados creo yo son los conversatorios es decir llega un asunto o llegan varios asuntos tienen las mismas connotaciones o uno es específico que se tiene que ver hay que juntarnos todos a platicar sobre el tema dar lluvia de ideas y ver de qué manera se puede resolver esa situación. Hay que atender a las quejas de los usuarios hay que atender a las quejas de los otros operadores para ver dónde estamos fallando y poder solucionar el conflicto que tenemos. y desde luego también preguntaban ustedes acerca de la medición de la evaluación del monitoreo pues esto es indispensable para que haya una consolidación del sistema para que haya un fortalecimiento y cómo será esto bueno pues tenemos que revisar en las instituciones en la mía por ejemplo tenemos una visitaduría y tenemos que estar revisando qué es lo que están haciendo nuestros operadores desde luego es una sola visitadora bueno podemos ir a todas las audiencias todos los días pero se programan visitas a los distritos judiciales se revisan los expedientes al azar ¿verdad? se ve qué es lo que se está haciendo se ve si se están siguiendo los protocolos de actuación desde la atención que se debe dar al usuario hasta la teoría del caso si se está cumpliendo con esa situación tenemos que tener informes de actividades de todos los defensores públicos diariamente para poder generar toma de decisiones para poder generar estadísticas y creo que eso es indispensable no podemos mejorar lo que no se mide lo que no se evalúa lo que no se monitorea entonces sí debe haber un monitoreo constante para poder calificar y continuar con los mismos operadores yo creo que todos los operadores en el sistema buscan su permanencia y la permanencia nos lo va a dar esto verdad la capacitación el trabajo la eficiencia la responsabilidad el compromiso la voluntad de servicio etcétera pero sobre todo el conocimiento de lo que estamos haciendo si no no podemos trabajar gracias vamos a darle la oportunidad al maestro Carlos por último por cuestiones de tiempo con el señor gracias y muy rápido mucho muy rápido solamente para referir que en esencia esta pregunta también se responde con lo que yo manifestaba el servicio civil de carrera este aspecto de capacitación pero no es lo mismo la capacitación que la formación entonces ha habido muchas capacitaciones pero entra por aquí y sale por acá hablando de capacitación la formación es distinto tenemos que aceptar y reconocer que que hay personas con grandes vicios que pueden estarse capacitando pero no abandonan ciertos vicios y en algún estado de la república recuerdo como un agente del ministerio público le dice al postulante si como no mira aquí puede aplicarse un criterio de oportunidad con 20 mil razones lo arreglamos que aplicamos el criterio de oportunidad es una cosa la capacitación y otra la formación es una realidad que vivimos no estoy diciendo nada para asustar a nadie ustedes lo saben igual que yo efectivamente entonces por eso reitero que los asesores jurídicos en el artículo 17 en cada estado en algún estado puede haber 80 defensores pero hay 6 asesores jurídicos que pasa donde está la víctima perdón que retome ese punto pero quería hacer esta última reflexión muchas gracias con esto vamos a a concluir esta primera parte del foro les comento de todos modos antes de hacer un breve receso en la segunda mesa va a comenzar el doctor Manuel Vidaurio Arechiga continúa el maestro Homero Osvaldo Ramírez luego viene el maestro Jesús Figueroa estoy viendo que se está incorporando el doctor Cala seguiría a él en cuarto lugar y en último lugar para cerrar el maestro Sadikuri maestro Homero Osvaldo Ramírez Sanbris que es coordinador general de visitadurías en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas el maestro Jesús Figueroa Ortega que es juez de oralidad aquí en Aguascalientes también académico y profesor de esta universidad el doctor Julio César Cala académico de la Universidad de Guanajuato y el maestro Sadikuri Martínez que es especialista en temas de seguridad pública y política criminal entonces similar a la sesión anterior vamos a dar un tiempo de 10 minutos a cada ponente para que exponga su participación después de ello abriremos el foro para comentarios y preguntas tanto invitamos a los que nos siguen por internet como los que están aquí presentes doctor Manuel Hidaure muchas gracias buenas tardes a todas a todos hace rato con las ponencias que tuvimos la oportunidad de escuchar me percaté de la gran preocupación que existe en las fiscalías por impulsar los temas de capacitación parece que es absolutamente indispensable y muy conveniente también de cara al servicio que se presta a la sociedad y sobre todo en las áreas concretas en las que lo plantearon una tenía que ver con la atención temprana como le llaman y también con los medios alternativos en el caso de mi presentación tengo tres preocupaciones particulares que me gustaría comentarles una tiene que ver con el significado que ha tenido para nuestro país esta reforma constitucional en términos de modificar de manera estructural la forma de procurar y administrar justicia y no sólo eso sino también de ejecutar las sanciones y los mecanismos alternativos que se han incorporado en buena hora al sistema se ha discutido mucho me parece que convenientemente también la parte procesal ha sido como uno de los intereses mayoritarios en los que se han volcado todos los intereses o la gran mayoría de los intereses de los expertos de los litigantes de los jueces hemos estado concentrados mucho en ese aspecto de manera que afortunadamente también ya contar con el Código Nacional de Procedimientos Penales permite tener una idea más uniforme a nivel nacional de cómo hacer las cosas sin embargo creo que se ha dejado a la saga un aspecto que a mí me representa un significado mayúsculo que tiene que ver con la necesidad de contar con un Código Penal sustantivo nacional que permita resolver o enfrentar de manera integral las problemáticas de las cuales se discuten en el ámbito procesal nos dieron las herramientas pero no nos dijeron de qué teníamos que hablar da la impresión de que con tantos códigos penales como hay en el país se surte para las fiscalías y para los poderes judiciales los defensores etcétera una suerte de microesfuerzos por comprender sus códigos por aplicarlos etcétera pero microesfuerzos macro desarticulados no han permitido el diseño de una política criminal integral en la medida que lo que en un estado está regulado de una forma en otro tiene variantes significativas de cara a la sanción incluso a los mismos elementos de los tipos penales que los integran vienen luego otros problemas que ya se avizoran algunos ya son reales por ejemplo el establecimiento de la pena de prisión vitalicia situación que a mí me parece un retroceso gravísimo una involución en el sistema de sanciones y que está dando lugar como todos los malos ejemplos a que cunda por el resto del país en España particularmente en este tema de la prisión vitalicia se utilizó una fórmula que pretende más o menos corregirlo porque le agregan algo ahí en el sentido de que será una pena de prisión vitalicia revisable a los tantos años volver a eso ya ahí está en varios códigos establecidos pero también viene luego otra igual si luego hay oportunidad podríamos también comentar sobre eso en el asunto con la legítima defensa con una propuesta en el estado de Nuevo León en el sentido de considerar como no sancionable o justificada la acción del particular que encuentra alguien en su casa y repele la agresión sea como sea no ha quedado claro aquella otra cuestión es decir problemas de dogmática problemas de penas problemas de tipos penales que quedan aún sin resolver de ahí que insistiría lo he hecho ya en otras ocasiones y lo hago en realidad ya sumándome a una tendencia que en nuestro país por lo menos haciendo un poco de memoria tiene antecedentes ya en la década de los 40 ya se pensaba en la conveniencia de contar con un código penal único nacional que permitiera homologar los criterios las formas de interpretar las normas las consecuencias jurídicas que permitiera homologar ciertamente el trabajo que realizan cotidianamente los ministerios públicos y también los jueces le veo muchas más ventajas que desventajas a resolver esta atender esta problemática por un lado me parecía que daría luz respecto de la jurisprudencia que en este país también luego llega a ser tanto dispersa en función de resolver asuntos que están en controversia en alguno de los estados y que luego por virtud del tema jurisprudencial se convierte casi en obligatorio para el resto cuando probablemente sus códigos no digan exactamente como se ha pretendido resolver o se ha pretendido aclarar ese sería uno no es el único otro aspecto que creo que un código de esta naturaleza podría resolver sería el de permitir el diseño de una política criminal integral de manera que no sólo la parte procesal sino también la sustantiva facilitar la comunicación la interlocución de los actores que participan en el proceso otro generar un sistema penal sin contradicciones y si me parece que esa va a ser la ruta en el futuro y hay muchos indicios en este sentido de que caminaremos hacia la ruta de un código penal sustantivo nacional o como se le pueda llamar he escuchado ya que se habla de código nacional penal en fin creo que ahí vendrá ciertamente una ventaja para la cual habría que resolver o enfrentar por lo menos tres problemáticas específicas algunas de ellas ya con visos de solución muy claros por ejemplo si es que es posible constitucionalmente legislar en materia penal eso ya vimos que es posible ya se creó el código nacional de procedimientos penales se ha creado también la ley nacional de ejecución penal el sistema de justicia penal para adolescentes el mismo código nacional de procedimientos penales es decir esta parte o esta dimensión problemática de alguna manera está resuelta la otra otro aspecto problemático que habría que enfrentar sería el de quién redactaría este código digo obviamente tendría que ser el legislador pero está pensando en cómo hacer o cómo construir un documento que representara efectivamente los intereses nacionales tengo noticia de que afortunadamente el instituto nacional de ciencias penales ha configurado constituir una comisión de juristas de altísimo nivel de penalistas muy reconocidos que están justamente impulsando diseñando probablemente tendremos más noticias en el futuro la posibilidad de crear una legislación penal de esta naturaleza el factor que a mí creo que va a ser más difícil resolver sería el de carácter ideológico en la medida que probablemente respecto de ciertos tipos penales no haya mucha controversia estoy pensando en el robo estoy pensando en homicidio calificado violación etcétera digamos que ahí habría una suerte de visión más o menos uniforme tal vez variaría en el tema de la sanción probablemente pero donde sí veo que probablemente se presenten problemas más complejos serían aquellos tipos penales extremos o que plantean problemáticas que duelen o que lastiman lo que preocupan a ciertos sectores de la sociedad unos más que otros está pensando en la eutanasia el aborto por ejemplo que son temas que tienen también había que decirlo así un alto componente ideológico y que podrían propiciar según cada estado de la república cada congreso de los estados una problemática particular ese sería uno de los escollos que yo considero más difícil pero desde luego que será necesario sacar a relucir esta problemática este interés retomar este interés que como digo ya tiene antecedentes añejos en nuestro país de contar efectivamente con un código penal nacional que nos permita efectivamente enfrentar parte de las problemáticas que he comentado de incluso podríamos estarnos conectando con una o sincronizando con una realidad que existe de Guatemala para el resto de países en América Latina o en Europa digamos todos tienen un código penal único y esto les ha permitido probablemente estén de acuerdo conmigo desarrollar también una dogmática de muy alto nivel para los que nos dedicamos a ser profesores de esta materia de penal evidentemente nos interesa mostrar el código penal de nuestra entidad es el que enseñamos que luego puede cambiar la estructura es más o menos similar algunas cosas incluso se dicen casi con las mismas palabras tienen que ver con sus antecedentes históricos pero desde luego que la dogmática que se desarrolla en nuestro país es a diferencia de la que puede desarrollarse en otro lugar no digo que sea de menor calidad etcétera está muy orientada en principio a reconstruir o interpretar el código local en los otros países Colombia por ejemplo Argentina por ejemplo sabemos que tiene un alto nivel científico y es justamente porque entonces todos los profesores o investigadores o científicos que se encargan de esta manera están abocados al estudio de ese código y están desarrollando efectivamente nuevas interpretaciones nuevos análisis por eso insisto habría muchas ventajas no se me hace inconcebible que para otras cosas sí tengamos leyes únicas y para estas que son importantes ahora mismo todavía no nos no lo hayamos podido conseguir las leyes fiscales que extraño el tema del dinero siempre está presente pero son iguales para todos el tema preocupante de la seguridad ese aún no lo hemos podido establecer de ahí que entonces esa sería una preocupación que no tiene que ver exactamente con las preocupaciones que escuché hace rato que mostraban de manera muy brillante muy clara y también de manera muy generosa las experiencias que han desarrollado en otras entidades y cómo han resuelto una serie de problemas que apuntan efectivamente a mejorar el modelo de procuración de justicia que es como el propósito de estos foros dejaría ese tema del código penal sustantivo nacional simplemente planteado creo firmemente que eso es una necesidad urgente ya en este país otro aspecto en el que creo que debe mejorar o debe de pensarse seriamente de cara a mejorar este modelo de procuración de justicia tiene que ver con algo que ya también se comentó en la mesa anterior y es el establecimiento o el desarrollo de ese servicio profesional de carrera el ministerio público esto lo voy a decir con todo respeto creo que en relación con el desarrollo del sistema procesal acusatorio está muy rezagado muestra evidencias de un rezago determinado y yo creo que tiene que ver con la estructura vertical que tienen las procuradurías de justicia mientras en el caso del poder judicial los jueces finalmente independientemente de que tengan apoyos en sus secretarios de estudio y cuenta o como le llamen secretarios proyectistas en fin de ayudarles a construir el documento son de alguna manera independientes en la utilización de su criterio en la fijación de sus criterios pero en el caso de las procuradurías de justicia tienen una organización muy vertical para la toma de decisiones el agente del ministerio público tiene que preguntar en casos determinados al jefe de averiguaciones previas o como le llaman al de control al director al subprocurador etcétera y eso obedece también a la estructura que ha cambiado constitucionalmente aunque materialmente aún no se da este paso de procuradurías a fiscalías autónomas donde evidentemente será necesario una reconstrucción de su propia estructura orgánica sí creo que debería establecerse formalmente digamos ojalá que el foro tenga esa repercusión en una establecerse una carrera del ministerio público del ministerio fiscal o como se quiera llamar de manera que quien se interese por desarrollarse en ese ámbito tenga muy claro que se requiere para alcanzar determinados escalafones determinados niveles al interior y con esto propiciar efectivamente el cumplimiento de estos principios que se mencionan reiteradamente y que tiene que ver con el servicio profesional de carrera la legalidad la eficacia el profesionalismo etcétera en el documento de diagnóstico que hace la Procuraduría de la República se alude en una de las partes están muy vinculadas al tema de la estabilidad del procurador como un elemento fundamental como depende del ejecutivo o dependía pueden cambiarlo en cualquier momento en una estabilidad de manera que continúen el cargo impulsando convenientemente las tareas pero enseguida viene el apartado de la corrupción y parece que el vínculo entre una cosa y otra tiene que ver justamente con el establecimiento de este servicio profesional de carrera y el otro elemento que me parece que tendrán que revisar convenientemente sería el de la independencia de los servicios periciales de manera que aquello se transforme en algún instituto o algún organismo con alguna denominación específica y que solamente atienda a las exigencias de naturaleza científica digamos si se está pensando en un nuevo modelo de procuración de justicia por una parte del aspecto legislativo tendría que pasar por impulsar la configuración de un código penal único sustantivo por el establecimiento de un servicio profesional de carrera para el ministerio público y también creo entre otras cosas por supuesto la independencia de los servicios periciales lo dejaría hasta ahí por ahora muchas gracias gracias muchas gracias al doctor Manuel Vidal de Erechica continuaremos entonces con el maestro Homero Osvaldo Ramírez Zambriz coordinador de visitaduría de la Procuraduría General de Justicia de Estados Zacatecas Muy bien buenas tardes a todos es un gusto un placer estar aquí con ustedes hoy en este en este foro de la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia bien la experiencia que se tiene en Zacatecas pues no ha sido no es todo miel sobre ajuelas ¿verdad? estamos de acuerdo es una parte sensible el procurar y administrar el procurar justicia desde la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Zacatecas que es del 2009 la procuraduría se ha preocupado se ha venido preocupando de una manera de una capacitación constante e insisto no es no es una tarea fácil sin embargo bueno tenemos pues que la procuraduría a través de sus órganos de control uno de ellos la Contraloría Interna y otro la Visitaduría General ha venido a partir de esta nueva administración realizando diversos diagnósticos y consideramos nosotros que bueno su servidor considera indispensable que dentro de la nueva arquitectura institucional de las 33 procuradurías la visitaduría deberá de quedar como un garante del nuevo sistema de justicia penal esto en primer término en atención a las siguientes consideraciones se desaparece dentro de la estructura del código nacional de procedimientos penales aquel órgano de revisión en respecto a aquellas carpetas de investigación o averiguaciones previas que se planteaba una consulta de reserva y bueno la procuraduría correspondiente la autorizaba o ordenaba la persecución hoy el código nacional establece que esas determinaciones de hoy de archivo temporal y de abstención de investigación van a estar sujetas al control judicial sin embargo el requisito necesario es de que esté previamente notificado porque si la víctima no lo sabe pues no podrá recurrirla y entonces esa parte donde la visitaduría deberá de tomar esa parte esa consideración de acudir directamente con los MPs a revisar uno que efectivamente esté bien decretado el archivo temporal porque si bien es cierto a lo mejor probablemente fue notificado pues la víctima por desconocimiento por falta de tiempo por en circunstancias hasta por enojo va a decir ya no me interesa se acabó y efectivamente estuvo bien dictada esa resolución entonces es ahí donde la visitaduría deberá de entrar a verificar ese control que efectivamente ese archivo temporal esté debidamente dictado ¿por qué garante? porque le va a garantizar al Estado en general y a la sociedad a quien debemos al ciudadano que efectivamente ese ministerio público o esta procuración de justicia esté siendo aplicada adecuadamente esta naturaleza de garante tiene que ver tiene que tener relación sin lugar a dudas con el mandato constitucional del artículo 20 ¿no? que una de las principales funciones del proceso penal y el objeto del mismo es el esclarecer el hecho los hechos ¿sí? proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune así como que los daños causados por el delito se reparen obligación constitucional que nos deviene también del artículo 21 que le concede esa facultad al ministerio público en general el servidor público de procuraduría tiene que estar debidamente capacitado porque si no hay capacitación pues el individuo el servidor público me va a maltratar a la gente me va a generar impunidad me va a generar rezago me va a generar vicios que bueno a final de cuentas se tendrán que detectar en su oportunidad las funciones de las visitadurías en general es el órgano técnico jurídico ¿sí? de control de las procuradurías pero si esa visitaduría aunado a lo anterior nada más reacciona pues a lo mejor vamos a llegar demasiado tarde la intención pues en este sentido sería pues de que las visitadurías fueran extremadamente preventivas ¿sí? como un órgano de control ¿sí? a un lado de todas estas problemáticas el código nacional pues es bondadoso para todo mundo en cuanto al imputado en cuanto a la víctima en cuanto al ministerio público pero tenemos que en las procuradurías se ha ido generando en general un cuello de botella terrible esto derivado de que pues bueno de que el ministerio público transita de un sistema escrito evidentemente inquisitivo si bien es cierto es mixto es parte inquisitiva ¿sí? y transita un sistema de justicia oral oral donde tenemos que bueno el ministerio público tendrá que hacer sus argumentaciones tendrá que someterse al escrutinio del juez y al control de la defensa y resulta que los señores ministerios públicos en general a nivel nacional la mayoría tienen temor ya tienen toda la carpeta de investigación debidamente integrada debidamente integrada y sin embargo siguen metiéndole más y más actuaciones con la finalidad de bueno de preparar ya su audiencia pero ya como si fueran a ir a juicio se les olvida que tenemos un plazo de cierre de investigación complementaria se les olvida o lo quieren o se les olvida de eso de que el ministerio público solamente tendrá que bajo el estándar probatorio es decir solamente va a justificar la existencia del hecho que la ley señala como delito y la posibilidad de que el imputado haya participado en él lo demás tendrá que hacerlo durante el plazo de cierre y demostrarlo ante el tribunal ya cuando estamos en esa dinámica de que ya decidió ir a judicializar o acudir a formalizar su investigación pues tenemos que ya pasó algo de tiempo y la víctima dice ministerio público me está citando si hace dos años denuncie pues sí dice la víctima va y luego el imputado decide no aceptar ninguno o el procedimiento abreviado o bien la suspensión condicional del proceso y le explicas a tu víctima víctima necesito que vayas y le digas y le señales en audiencia pública que te hizo esto te dejó de hacer esto etcétera pues la víctima dice pues después de tres años licenciado qué voy a hacer entonces estamos hallando ahí por eso esa parte de que la visitaduría deberá sin temor a equivocarnos deberá siempre ir a acudir a los con los agentes del ministerio público a una revisión constante de manera preventiva para que erradicar el rezago las malas prácticas el tortuguismo y en general cualquier acto de corrupción también la visitaduría y eso lo estamos implementando en Zacatecas en un momento dado al detectar situaciones de rezago deberá ordenar e impulsar esas carpetas de investigación para efecto de que bueno qué estamos haciendo estamos procurando justicia bueno ve acude y también deberamos de estar revisando la parte sustantiva de la evaluación de la calidad de audiencias porque tenemos en la actualidad que tenemos audiencias de lectura no hay argumentación tenemos el ministerio público que se la pasa leyendo durante 40 45 minutos el juez el juez bostezando se pierde la calidad de la audiencia y bueno y esa parte ¿quién la revisa? deberá ser indudablemente el órgano de control de la procuraduría para que bueno en un momento dado bueno hacer una por así llamarlo así un detectar las áreas de oportunidad y verificar bueno si al compañero le falta algún curso de argumentación algún curso de teoría del delito bueno pues habrá que dárselo pero siempre partiendo de la base del diagnóstico y entonces esos son los problemas que consideramos nosotros hemos encontrado en la práctica cotidiana y bueno que nos pueden llegar a estar colapsando en el sistema a generar una falta de credibilidad que de por sí ya es altísima en las instituciones de procuración de justicia entonces yo invitaría a la reflexión de que se deberá contar siempre con ese órgano de control interno que tenga esa la disponibilidad y la inteligencia necesaria para no ser reactivos sino ser preventivos dentro del sistema de control de las procuradurías en ese sentido sería la la aportación muchas gracias muchas gracias maestro Ramírez juez de oralidad de aquí de Aguascalientes buenas tardes a todos agradezco infinitamente a la universidad autónoma que me dé la oportunidad de expresar mi experiencia y pues precisamente aprovechando el foro que se refiere a la procuración de justicia yo quiero hablarles estos minutos del rol del ministerio público en la audiencia de juicio la perspectiva que un juzgador tiene en cuanto a la procuración en general no necesariamente es de un enfrentamiento como luego puede parecer en las audiencias el ministerio público a veces debe de interponer recursos de revocación en contra de las decisiones del ministerio público y esto ocurre en todas las audiencias y es natural que se vaya generando este debate desde luego creo que los más imperfectos que participan ahí pueden ser los jueces sin embargo la perspectiva y el tema la consulta es en cuanto a la procuración de justicia yo me voy a permitir señalar algunos puntos que he detectado y que he venido recogiendo de los jueces que elaboramos aquí en el estado en el estado de Aguascalientes para los que no son de este estado o que desconozcan la información elaboramos actualmente ocho jueces los ocho jueces tenemos el doble rol juez de control y juez de juicio cuando es en juicio integramos tribunales colegiados y para esta exposición para esta pequeña plática de diez minutos me permito hacer algunas consideraciones que he venido recogiendo de mis compañeros y de mí mismo en cuanto a las audiencias de juicio me da una lástima que no se encuentre el vicefiscal Fernando Marentes linceo que tuvo su participación en la primer mesa y que no se encuentra precisamente porque él habló de uno de los enfoques que tenía esta nueva organización es precisamente verificar que el Ministerio Público lleve a cabo un adecuado interrogatorio un adecuado participación en el juicio yo he detectado que el Ministerio Público en juicio presenta información contradictoria con los testigos no sé si sea porque como mencionaba ahorita el anterior participante ha pasado dos o tres años y la víctima el testigo ya no recuerda lo que lo que vio lo que vivió tanto tiempo antes hay información contradictoria entre dos testigos presentados por el Ministerio Público el Ministerio Público en ocasiones presenta o hace formulación de preguntas no permitidas por el Código Nacional hace preguntas sugestivas y en muchas de las ocasiones son objetadas y esas objeciones son procedentes precisamente porque el Ministerio Público a pesar de que es un órgano técnico a pesar de que es el que representa al Estado es el que tiene la carga aprobatoria a nivel constitucional no sabe hacer preguntas en el juicio no sabe obtener información esto también implica que no sabe en ocasiones presentar prueba material no sabe aplicar una técnica de un refresco de memoria de una ayuda a su testigo en ocasiones se dejan ir datos tan sencillos como la fecha la fecha de cuando ocurrió el hecho y esto nosotros los juzgadores luego lo detectamos cuando elaboramos o cuando pretendemos elaborar una sentencia que vemos seis o siete veces el video y el testigo no dijo o la víctima no dijo cuándo ocurrió el hecho y el Ministerio Público da por sentado información que él está leyendo en una carpeta y olvida que el Tribunal de Enjuiciamiento no tiene esa información que el Tribunal de Enjuiciamiento llega con un auto de apertura de lo que más tiene es una acusación pero ese resumen de la acusación que contiene el auto de apertura no obliga absolutamente a nada al Tribunal apenas es lo que va a aprobar el Ministerio Público y creo que en este transitar de un sistema tradicional de lectura y de expediente a un sistema acusatorio el Ministerio Público en esa fase de juicio en donde tiene que probar en donde tiene que demostrar plenamente ante un tribunal que los hechos ocurrieron como lo dice en su acusación tiene una problemática enorme la defensa en ocasiones se dedica a estar objetando cada una de las preguntas del Ministerio Público y eso hace que el Ministerio Público desista en ocasiones con la información importante un defensor que se pasa objetando las preguntas que en ocasiones si son preguntas importantes pero que no las formula bien el Ministerio Público ocasiona que el Ministerio Público desista en no querer obtener esa información y resulta que es información fundamental para que al menos se pueda llegar a un fallo condenatorio creo que falta coordinación en la parte y estoy hablando de este es un problema evidentemente bajo la experiencia que yo como juez estoy refiriendo aquí en el Estado hay falta de coordinación en cuanto a los testigos que está presentando el Ministerio Público y el mismo Ministerio Público hay un desorden de información no hay un orden en la información que se va introduciendo se va generando una información que en ocasiones está desdibujada en el mejor de los escenarios nos encontramos que las preguntas que en ocasiones se deben de hacer al principio se le hicieron al final al testigo y tenemos que ir complementando como si fuera un rompecabezas esa información al momento de hacer una valoración de los testigos al momento de incluso de liberar el código nos da solamente un plazo de 24 horas para deliberar y en ocasiones con la percepción que se queda aún y cuando podamos revisar varias ocasiones el video de la audiencia es muy deficiente la información para el Ministerio Público es muy importante ser exhaustivo en la información en lo básico ¿verdad? hay principios y creo que los principios no se pueden olvidar y uno de los principios es ese no dar por sentada información que él piensa que ya tiene no sé insisto si en ese transitar de un sistema a otro el Ministerio Público todavía crea que el juez o el tribunal atrás de su escritorio atrás de su de su lugar el juez tenga el expediente revisando y que crea que él tiene la información para que luego cuando se emita un fallo cuando se haga la correspondiente sentencia el juez va a tener la información entonces algo que yo recomiendo es que el Ministerio Público no dé por sentado y si es repetitiva la pregunta preferible pero que siempre sea exhaustivo en toda la información que debe de obtener de las técnicas pues no hay no hay mucho que decir las técnicas se las marca perfectamente bien el código nacional creo que es es básico que el Ministerio Público tenga contacto con sus testigos con sus órganos de prueba que sepa en qué momento se va a incorporar la prueba material que en ocasiones son estados de cuenta son actas para determinar edades de las víctimas y que esa información que si se ofreció en el auto de apertura pues bueno que la sepa incorporar en el juicio porque los jueces llegamos desarmados y en muchas ocasiones se deriva esa esa situación por una falta de un desarrollo adecuado del Ministerio Público en los interrogatorios insisto en ocasiones aparte del desorden que puede generar el testigo permite a que la defensa le destruya al testigo y en una segunda oportunidad que tiene el Ministerio Público para tratar de levantar a su testigo no lo hace y da la impresión que el defensor le destruyó al testigo y el Ministerio Público no tiene una estrategia no no había planteado en su escenario que le iban a tumbar a ese testigo y ya no hace nada por levantarlo desde luego los alegatos que tiene que rendir el Ministerio Público en el juicio pues deben de ser de convencimiento porque si ya llegó a esa a esa etapa de juicio es porque debe de tener todos los elementos desde luego no se trata de considerar y lo dije al principio que los jueces son los perfectos que que no insisto no creo que así sea pero somos los evaluadores de la labor que realiza el Ministerio Público y nos guste o no nos guste el que debe evaluar es el juez hay hay esas situaciones que yo he detectado hay conflictos en incluso en situaciones conceptuales como autentificar un medio de prueba como introducir medios de prueba no no se desconoce mucho desde luego el sistema en todas partes y aquí en Aguascalientes en donde apenas tiene un año en la ciudad capital se está a prueba todos estamos a prueba ministerios públicos y jueces y defensores todos estamos a prueba y desde luego el mismo sistema se encuentra a prueba para saber si en realidad este es el sistema que va a permitir todo el cumplimiento constitucional y convencional que el Estado mexicano se ha propuesto de mi parte es todo les agradezco infinitamente su atención muchas gracias al maestro Jesús Figueroa ahora pasaríamos le daremos la palabra al doctor Julio César Cala de la Universidad de Guanajuato buenas tardes muchas gracias este felizmente estoy con gente que aprecio mucho siento la universidad como mi casa he trabajado aquí muchas veces tengo aquí alumnos amigos y profesores y colegas y también me da gusto porque me permite hacer una reflexión solamente a manera de apuntamiento que ya inició brillantemente el doctor Vidaurri el doctor Manuel en torno a la política criminal en la mesa anterior también escuché muchos problemas muchas circunstancias que tienen que ver con el asunto de la justicia y este parece ser por lo menos en el mundo del desarrollo teórico de la política criminal que tendría que ser política penal si somos castizos hablando tendría que ser política penal no política criminal porque el ámbito de la política pública es el sistema de justicia penal la otra sería una traducción gringa pero bueno estamos hablando en español pero bueno es nada más un apuntamiento armario en el mundo del desarrollo teórico de la política penal hay como que dos grandes programas y digo dos grandes programas porque son intentos que aflojan que aprietan que avanzan que retroceden por un lado están los programas garantistas o plenamente garantistas o con pretensiones garantistas y por otro están programas que pudiéramos llamar garantistas que limitan garantías que son más represivos que suponen que lo más importante del sistema de justicia penal es la sanción y yo coincido con la doctora Márquez donde lo más importante del sistema de justicia penal es resolver problemas si en ocasiones tiene que llegarse a la sanción adelante pero si no mejor recordemos que uno de los principios fundamentales no del derecho penal sino de la política criminal garantista es el principio de la última raza tendríamos que ser la última posibilidad cuando nosotros como sociedad pensamos que el primer mecanismo de enfrentar problemas sociales es el sistema de justicia penal tenemos graves problemas sociales incluso pensando en esta las sanciones más drásticas tendrían que ser las últimas a nivel teórico están perfectamente identificadas y parece ser que las sociedades más evolucionadas y digo evolucionadas no por su mayor desarrollo tecnológico sino porque han logrado reducir en la medida de lo posible el ejercer grandes problemas en la aplicación del mismo en nuestro país tenemos híbridamente pretensiones garantistas al extremo y por el otro lado pretensiones inquisitivas pero al extremo también en ocasiones decimos que la santa inquisición fue el gran tribunal que hizo un montón de problemas si hiciéramos un poquito revisión histórica la santa inquisición trabajó muy poquito era más el temor que lo que en realidad estuvo trabajando pero bueno vamos ese es otro asunto debemos creo yo apuntar aquí que los problemas de política criminal son todos estos que han brillantemente ustedes expuesto que yo solamente estoy recapitulando la política criminal primero es una política pública es una política de estado no es una política del gobierno creo que aquí bien se ha distinguido entre estado y gobierno porque luego el público en general y no tiene por qué saberlo por supuesto confunde gobierno con estado la política criminal la política penal tendrá que ser una política de estado porque por un lado nuestra ciudadanía por un lado pide todo el peso de la ley para los delincuentes cuando todavía no son sentenciados y en ese momento no hay ni víctima ni victimario hasta que se da un fallo judicial y cuando están familiares o personas propias se pide toda la clemencia esto nos da una idea de grandes problemas en los que tenemos que enfrentarlos no sólo es eso es la calidad de los operadores que tienen que estar ahí la protección yo he trabajado algún tiempo con policías en la capacitación y mi idea es cómo puedo exigirle a un policía que me respete si como ciudadano soy el primero que lo violenta y me estoy refiriendo fundamentalmente al policía de crucero al de tránsito que no tienen seguro que no pueden etcétera etcétera si no pensamos en eso y no estoy diciendo que sean blancas palomas hay gente muy valiosa y gente que tiene también problemas lo mismo que la medicina que la abogacía que los profesores lo mismo que en cualquier otro lado tenemos también entonces si es una política pública entender que debe de ir a la par el desarrollo de la dogmática penal para hacer códigos penales consistentes con el modelo político-jurídico del Estado-Nación al que estamos haciendo referencia si el modelo político-jurídico del Estado-Nación no es democrático el código penal el código de procedimientos las consecuencias jurídicas del delito tendrían que seguir esa misma orientación política con esto no se garantiza el éxito del sistema lo único que garantiza es consistencia interna que elimita o elimina muchos de los problemas en la operación práctica si nosotros nos presumimos como un Estado democrático el código penal sustantivo el código penal adjetivo y las consecuencias jurídicas del delito tendrían que abonar o tendríamos que estar luchando porque vayan en ese rubro y vean cómo pareciera ser que paulatinamente las ilusiones de Hussmann se van concretando para resolver conflictos con los mecanismos de altera solución ya no tenemos que judicializar o ya no tenemos que llegar a la prisión lo importante es sensibilizarnos a todos nosotros para enfrentar problemas y resolverlos de una manera lo menos violenta posible como dice el doctor Vidaurri perfectamente apuntado cuando se están proponiendo leyes donde por el simple hecho de que un sujeto se esté descolgando de la puerta de la barda de mi casa yo puedo dispararle eso es una limitación clara a incrementar la violencia va a ser violencia personal violencia social y después de cinco o seis años vamos a tener que inventar otra medida más violenta para limitar esto la espiral de la violencia siempre va en ascenso la única posibilidad que tenemos de eliminar eso es establecer mecanismos menos violentos porque hace la cuestión no sé si estemos como sociedad preparados porque es una cuestión de civilidad hacer a un lado el derecho penal no sé si el abolicionismo actualmente no en México en el mundo entero sea posible de enfrentarlo o de examinarlo conscientemente para tratar de proponerlo lo que sí creo es que las sociedades civilizadas y civilizadas cívicas y quiero apuntar esto no en términos de desarrollo tecnológico sino en términos de desarrollo humano de creación de capital humano cada vez más cada vez más tienden a minimizar el ejercicio de la violencia institucional termino con esto la primera vez que fui a Alemania que tuve la oportunidad de ir a Alemania me acuerdo que me dijeron que había un gran problema de delictivo en Friburgo la ciudad donde hizo una estancia y me dijeron doctor Cala usted no se compra una bicicleta porque se la pueden robar yo dije válgame Dios ojalá y esta fuera la gran problemática delictiva que tendríamos en nuestro México muchas gracias muchas gracias al doctor Cala para concluir esta primera sesión le deseo la palabra al maestro Sadi Curio Martínez gracias no sé si me pudieron ayudar con la presentación por favor en power bueno buenas tardes muchas gracias por la gentileza de la consideración para poder presentar esta opinión ante este foro en lo que me hacen el favor de poner la presentación bueno comentar creo que se van a dar cuenta que va a haber muchas coincidencias entre lo que me voy a permitir someter a su consideración y alguna de las de las ponencias que me han antecedido brillantes todas aun y cuando el tema que que voy a abordar quizás sea un poco más particular la intención es crear un sistema integral de investigación criminal apunta muy bien el señor juez Figueroa muy muy puntual algunas problemáticas que creo que esto de alguna manera pudieran ayudar a su a su solución el eje temático al que me remito es el modelo de la investigación criminal de manera particular modelo de investigación y buenas prácticas me gustaría empezar con un marco conceptual muy breve muy muy breve nada más para podernos poner en la misma sintonía quizás hay algunas definiciones mejores que las que les propongo pero insisto es nada más para estar en la misma sintonía hablaría primero bueno de investigación criminal como una serie de pasos sistematizados y metodológicamente organizados creo que finalmente es lo que nos está pasando estamos remitiendo la investigación criminal en este país a conocimientos empíricos al leal saber y entender como se decía anteriormente en el momento de nombrar algún perito dentro de una averiguación previa finalmente esto se requiere ¿para qué? para verificar un determinado hecho de las conductas que lo materializaron y su posible tipificación también creo que en las fiscalías o procuradurías todo lo que se denuncia es delito todo tiene que ser delito creo que ese es un grave error el prejuicio es algo que que puede atrofiar esta maquinaria y bueno finalmente la individualización de quien lo cometió un sistema como un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente entrelazados un gran sistema que nos ayude a entrelazar diferentes disciplinas diferentes materias para un fin determinado y finalmente lo que puede ser la metodología procedimiento que se sigue en las ciencias para encontrar la verdad y la enseñanza muchos delitos pueden ser acreditados a partir de disciplinas científicas inclusive la investigación criminal tiene una empata perfectamente bien con los pasos del método científico si hiciéramos una analogía nos vamos a dar cuenta que tiene mucha similitud entonces bueno partiendo de estos tres desde este marco conceptual me permito primero plantear de manera muy genérica porque bueno pudiéramos entrar a particularidades y aquí nos amanece cuál es la realidad de las investigaciones criminales en este país no cuentan con normas amplias que regulen su actuación en la operación insisto al momento que se materializa la investigación criminal en este país por mandato constitucional es comandada por el ministerio público y las dos grandes entidades que le ayudan a poder llevar a cabo las investigaciones son servicios periciales y agentes de investigación criminal propone el maestro Aurelio Núñez Salas una célula de investigación donde al centro está el ministerio público y alrededor de él algunas otras dependencias pudieran ser gubernamentales incluso hasta particulares nos remitimos estas dos instituciones no existen órganos que controlen las labores de investigación las labores de investigación simple y llanamente cuando se llevan a cabo el ministerio público y lo digo entrecomillado es quien está controlando y supervisando platicaba con el señor vicefiscal hace unos momentos que en Aguascalientes no tenemos un plan metodológico de investigación no existe no está normado anteriormente quienes hayan litigado o para quienes trabajamos en la procuraduría se hacía de una manera muy rupestre porque cuando llegaba una denuncia no sé si se escucha bien así si se escucha es que matura el micrófono llegaba una denuncia y el ministerio público lo que hacía era leer la denuncia y anotaba en el folder las instrucciones para el secretario mecanógrafo eso es un plan metodológico de investigación rupestre pero plan y el ministerio público no volvió a enterarse de esas indicaciones hasta que el secretario o secretaria y lo digo con mucho respeto son gente que respeto profundamente que en ocasiones nada más tenía la preparatoria lo podía hacer y se lo presentaba al ministerio público y esto había sucedido seis, siete, ocho meses después entonces bueno si sabemos lo que es un plan metodológico hay que hacerlo de una manera correcta no son supervisadas una investigación criminal en este país cada quien hace por lo menos en Aguascalientes que es lo que medianamente conozco se lleva a cabo cada área hace su investigación y cuando terminan se la presentan al ministerio público pero en el transcurso de la investigación en el transcurso de este procedimiento no hay quien lo superficie y finalmente no se llevan a cabo evaluaciones como decía la doctora aquello que no se evalúa puede estar siendo equivocado la ceguera de taller que la inercia de este trabajo ocasiona nos puede llevar a estar cometiendo errores de manera constante y no darnos cuenta toda labor en materia de investigación criminal debe de ser evaluada y esto y pongo nada más tres ejemplos nada más tres ejemplos de lo mucho que podría suceder se violan principios fundamentales como el de inocencia como el de debido proceso como a no autoincriminarse pongo un ejemplo muy 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 simple pero que se da cotidianamente me queda claro que la confesión en materia penal tiene una serie de requisitos que están regulados por ley cuando un agente investigador entrevista a una persona de la cual se sospecha haya cometido el delito de homicidio evidentemente todas sus manifestaciones si no están revestidas con toda esta formalidad de ley pues no es una confesión ah pero la persona me dijo que el cuchillo con el que había privado de la vida a otro está enterrado en el jardín de atrás de su casa entonces a partir de un informe de investigación le informa al ministerio público no es una confesión pero ya me dijo donde está el cuchillo entonces el ministerio público ya ordena sus servicios periciales que lo obtengan eso es un acto de autoincriminación y tenemos que irnos a la interpretación amplia de lo que establece la constitución si no había un defensor presente cuando el imputado hizo esa manifestación carece de valor probatorio absolutamente y esto en ocasiones los agentes investigadores lo hacen porque así se hacía antes así lo hago ahora antes y ahora estaba mal en el momento en el que se les explica por qué está mal evitarán hacerlo pongo estos tres principios porque creo que pueden ser los más claros que nos ayudan a ver cuál es la realidad en materia de investigación criminal cuál es la intención de tener un sistema integral de investigación criminal crear normas que regulen de manera precisa las actuaciones de la investigación criminal pongo nuevamente un ejemplo muy sencillo nos vamos desde la constitución federal la constitución política del estado de Aguascalientes la ley orgánica de la fiscalía el reglamento de la ley orgánica y aquí es donde empezamos aterrizarlo todavía más el reglamento interno de la agencia estatal de investigaciones que me manifiesto un total enemigo de que se le llame policía investigadora creo que el concepto de policía está muy bien definido y es muy honrosa la labor que hacen los policías no así los agentes investigadores no son policías son agentes son detectives son investigadores de ahí lo bajamos a un manual de procedimientos y de ahí lo bajamos a circulares esta es parte la parte normativa de un sistema no se tiene quizás por mi ignorancia pero quisiera saber yo si hay alguna entidad federativa que sus policías investigadores tienen manuales de procedimientos donde se diga cómo hacer bueno la federación ha hecho una labor lo hable ahorita pondré un par de ejemplos tratando de regular esto con sus protocolos de actuación pero de manera particular cómo lo aterrizamos estos protocolos son federales son muy interesantes y son muy útiles cómo lo aterrizamos a nivel de operación cómo lo aterrizamos al día a día a partir de manuales de procedimientos que de alguna manera van a ayudarnos a no violentar principios constitucionales a darle un orden que el señor juez me pareció muy puntual este desorden y dar por sentadas las situaciones esta normatividad creo que puede ayudarnos a evitar no nada más cambiar la mentalidad sino la funcionalidad de las labores crear órganos que controlen las actividades de la investigación criminal el ministerio público no puede humanamente tenemos que crear normas que sean operativas que sean positivas que sean de un lógico proceder el ministerio público no puede estar atento de todas las investigaciones y hablo que controlen las investigaciones va muy de la mano con la supervisión de las mismas hablo quien controla y lo digo con mucho respeto a los agentes investigadores cuando están en la calle cuando están investigando aquí hay compañeros que no van excompañeros que no van a dejar mentir hay un evento y la superioridad salgan a investigar ¿qué? ¿qué vamos a investigar? no, no, a la calle a trabajar, a trabajar ¿qué? no hay un orden no hay un control bueno ya tenemos este control ya sabemos que ahora hay que hay que estar supervisando que las labores de investigación se lleven correctamente y finalmente unidades que las evalúen en la teoría cuando se llevan a cabo entrevistas a sospechosos de algún delito dentro de la estructura de la entrevista el último paso es la evaluación los entrevistadores una vez que terminan deben de sentarse uno con otro y platicar bueno, ¿qué hicimos? ¿cómo lo hicimos? ¿cómo lo podemos corregir? en fin les pongo una situación muy particular y muy práctica así en general creo que un sistema que nos dé estas unidades y no se trata de engrosar la estructura de las fiscalías creo que se trata de puntualizar las labores que se realizan y de blindarlas les pongo este caso muy muy particular no hay capacitación en materia de metodología de investigación criminal todos los años se saca el programa rector aparte el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública todos los años publica su programa rector dentro del programa rector está el programa de formación inicial para ministerios públicos para agentes investigadores y para peritos me llamó mucho la atención simple y sencillamente voy a poner dos que en el caso de los ministerios públicos tienen una formación de 790 horas me parece loable me parece bastante interesante una persona que quiera ser ministerio público tiene que tomar este curso perdón me equivoqué es sí para ministerio público pero en ninguna de las 30 materias que se llevan durante 790 horas está la de metodología de la investigación criminal y es lo que hace el ministerio público cómo organiza sus investigaciones me llama mucho la atención y dicho sea de paso muy al margen que si tienen falsificación de moneda tiene 20 horas oye que se la regala la metodología no le hace más falta en el caso de los agentes investigadores a mí es algo que me parece loable y respeto y admiro mucho un punto también muy al margen debe de acreditar y contar con cédula profesional debe de ser un profesionista y con un promedio mínimo de 8 pero nuevamente tampoco tiene preparación formal en materia de metodología de la investigación criminal lo tiene nada más en teoría del caso y planeación de la investigación 45 horas pero metodología de la investigación criminal como tal no tienen esta formación y cabe recalcar que es una carga horaria de 900 horas es prácticamente la carga horaria de una maestría y de una especialidad que me parece loable pero insisto no tenemos la metodología presente cuál es la finalidad del sistema que me permito plantear y parto nada más de este camino de la investigación criminal que es algo que tratando de justificar la creación del sistema nos puede dar la investigación debe de estar controlada el control de la investigación permite marcar ritmos y establecer una buena estrategia como decía el señor juez el ritmo de la investigación cuándo incorporar elementos de convicción probatoria y en qué momento procesal cuándo lo hacemos pareciera ser que tenemos que atiborrar desde la acusación todos los elementos de prueba al señor juez la estrategia permite ser objetivos la objetividad lleva a la legalidad y todas las anteriores aumentan la posibilidad de éxito de manera muy rápida aquí viene bueno tengo un control de la investigación asumo el control no me rebasa marco ritmos una vez que asumo el control de la investigación puedo ir marcando los ritmos de cómo se va dando la investigación planteo estrategias soy objetivo todo esto bajo el marco de la legalidad lo cual bueno sobra decirlo y finalmente bueno me ayuda a tener éxito para concluir cuál es la propuesta la creación de un sistema integral de investigación criminal que el sistema sea de aplicación nacional y no dejarlo a un nivel estatal porque bueno puede haber un esfuerzo lo hable por parte de algún estado de crear este sistema pero si se queda a nivel estatal creo que se quedaría corto un proyecto de capacitación profesionalización y especialización a largo plazo la ley del sistema estatal la ley del sistema nacional de seguridad pública establece que en materia de procuración de justicia los funcionarios deben de tener por lo menos 60 horas de capacitación al año me parece poco semana y media de capacitación es muy poco generar normas necesarias hasta llegar a manuales de operación óptimos debemos de tener una librería una biblioteca completa de manuales de operación los cuales se van a ir actualizando y los cuales pueden irse perfeccionando y crear las unidades de control supervisión y evaluación necesarias finalmente cuál es la finalidad del sistema normar controlar supervisar y evaluar de manera constante las labores de la investigación criminal un último apunte y que esto salió a partir de muchas de las observaciones muy interesantes que hacían los demás ponentes del servicio civil de carrera en el caso de los policías investigadores creo que también se ha avanzado mucho porque existe el servicio profesional de la carrera policial aquí estamos en un problema de operación en el caso de Aguascalientes me remito a la policía preventiva se diseñó desde hace un par de años no se lleva a cabo en el caso de la fiscalía ni siquiera se ha creado hay recursos federales para hacerlo y esto puede abonar en mucho a las problemáticas que ya han planteado que no me gustaría abusar porque ya me pasé de tiempo y bueno finalmente me quedo con esto somos lo que hacemos repetidamente la excelencia entonces no es un acto sino un hábito me fui muy rápido espero haber sido claro les agradezco mucho el tiempo y la paciencia muy amables muchas gracias estamos por concluido la presentación de las ponencias de la mesa que no es un acto Y...